La Evolución de la Radio Lunes, lunes! Trece de abril! Vamos guacho, Dale, 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 ¡Dale! 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 ¡Cantamos también! ¡Dale! ¡Sí! 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 Señoras y señores, bienvenidos a la República Argentina. Sí, señor, a las 10 de la noche y dos minutos en todo el país. Estamos completamente en vivo en esta super noche de lunes, 13 de abril del 2020. No hablemos de cuarentena, no hablemos de coronavirus, no hablemos de aislamiento. ¡Aplaudamos! ¡Te aplaudimos a vos! Que estás ahí en algún rincón de la Argentina o del mundo. A vos que, si estás en Buenos Aires, estás viviendo esta noche de lluvia, esta noche que bajó la temperatura, esta noche que es especial para trasnoche paranormal, guacho. Una super noche de lunes. Como esas noches que a nosotros nos encantan. Esas noches de ritual radiofónico, esas noches de estar juntos a través de la radio, esas noches de vivir nuestro programa favorito, nuestro encuentro de cada noche desde hace casi 7 años y medio. ¡Claro! Hace casi 7... Estamos por cumplir 7 años y medio al aire. Todas las noches, juntos, con este ritual, con este programa que es Trending Topic Nacional, todas las noches, sin excepción. Che, este aplauso es para vos. Bienvenidos a la previa, bienvenidos a la noche night, bienvenidos a la super trasnoche paranormal. Hoy, en Twitter, usamos numeral, la gran trasnoche paranormal. Ya te invito a empezar a reportarte. Hola Héctor, te estoy escuchando desde dónde. Quiero saber, ¿en qué ciudad estás? ¿En qué pueblo? ¿En qué provincia? ¿En qué localidad? ¿En qué país? ¿Con quién nos estás escuchando esta super noche de lunes? Usamos en Twitter numeral, la gran trasnoche paranormal. En vivo, numeral, la gran trasnoche paranormal. Es el momento de empezar a reportarse. Es el momento de decir presente en Twitter. Numeral, la gran trasnoche paranormal. Ya voy a Twitter a saludarlos a todos en vivo. Nos reportamos provincia, barrio, localidad. Decime si ya cenaste. Contame si estás con la familia. Dame tu presente si estás laburando, si te toca hacer personal esencial. Bueno, contame todo. Numeral, la gran trasnoche paranormal. Numeral, la gran trasnoche paranormal. ¿Cómo pasaste Pascuas? Felices Pascuas para todos con retraso. ¿Cómo fue este fin de semana raro de cuarentena? Cuéntenos todo. Numeral, la gran trasnoche paranormal. También te invito a subir una foto. Foto en Twitter de lo que estás morfando, de lo que estás cenando, de lo que ya cenaste, o de lo que vas a cenar en un ratito. Todo por Twitter. Numeral, la gran trasnoche paranormal. Veo tu foto en Twitter. Numeral, la gran trasnoche paranormal. Ya voy a dar un saludo generalizado por Twitter a todo el mundo. Numeral, la gran trasnoche paranormal. Este programa se lo vamos a dedicar a alguien que está cumpliendo años hoy, que es la beba de Bebana a Lady Huesos. Lady, te amamos. Este programa te lo dedicamos a vos. Feliz cumple, Lady. Feliz cumpleaños. Le dedicamos la trasnoche paranormal en este super lunes, 13 de abril del 2020. Bueno, pará. Pará porque voy abriendo las puertas de a poco. Yo sé que hay abstinencia, que el fin de semana nos extrañamos. Yo los extrañé a ustedes. Primero contarles que, como siempre, estamos completamente en vivo en www.bebanaradio.com. Para los que no lo saben, nosotros volvimos con Trasnoche Paranormal el año pasado, en el 2019, con nuestra propia radio. Nuestra propia radio nativa digital. Creamos Bebana Radio, la radio por la cual está saliendo al aire la trasnoche paranormal. Bebana Radio es una radio digital. No hay que estar buscando sintonía, no hay que estar buscando dial. Se escucha en tu celu o en tu compu. Mira, por ejemplo, vas a www.bebanaradio.com, todo con B larga, www.bebanaradio.com y nos escuchás en tu computadora, con alta calidad de sonido, nos escuchás en tu tablet, en tu notebook, en la laptop, en el iPad, donde sea, www.bebanaradio.com. Ahí nos escuchás en vivo. Pero si no, descargate la app de Bebana Radio completamente gratis a tu teléfono y tu celu es la radio, nuestro eslogan. Tu celu es la radio. En lugar de tener la espica, la radio a pilas, el dial, la antena, todo eso ya fue. El teléfono es la radio, no consume nada de datos. Búscanos en App Store. Si tenés iPhone, buscanos como Bebana Radio. B larga las dos veces, la radio del gatito, del gatito de la buena suerte. Bebana Radio, nos buscás en App Store, te descargas la app. Si tenés Android, nos buscás en Google Play. Bebana Radio, con B larga las dos veces también. Bebana Radio, instalás la aplicación de Bebana Radio en tu celu completamente gratis. Le das play y vamos en vivo, loco. Tu celu es la radio, chicos. Todo el mundo a descargarse la aplicación de Bebana Radio. Compartilo en tus grupos de WhatsApp, contalo a tus amigos, cuéntenle a todo el mundo que estamos al aire, que volvimos en vivo. Bueno, te cuento, en vivo, además de por Bebana Radio.com y por la app de Bebana Radio, estamos en 40 emisoras de radio en nuestra propia cadena de repetidoras. ¿Entendés lo que es eso? Un montón de radios del interior del país que toman la señal de trasnoche paranormal, pero no por la app de Bebana. Reciben una señal aparte con alta calidad para poder poner al aire y toman la señal de manera gratuita y nos ponen al aire en vivo en un montón de localidades del interior del país. Te cuento esto porque si vos tenés una radio, si vos conocés a alguien que tenga una radio, puede retransmitir gratis la trasnoche paranormal. En el caso de que haya alguien interesado, me puede escribir a cualquiera de mis redes sociales. Yo en Twitter soy arroba Héctor Locutor. Saben ustedes que respondo todos los mensajes privados. Me mandás un mensaje privado por Twitter arroba Héctor Locutor o me seguís en Instagram en arroba Héctor Locutor. Ok, mándame un privado. Héctor, tengo una radio, quiero retransmitir la trasnoche. Es gratis, ¿eh? Si no, nos envías un WhatsApp. Héctor, quiero retransmitir trasnoche paranormal. Lo envías al WhatsApp de la radio 11 27 84 173. Héctor, quiero retransmitir la trasnoche 11 27 84 173. Con muchísimo gusto te contamos cómo lo podés hacer. Bueno, le voy a mandar un mensaje a las repetidoras de trasnoche paranormal. Esto es en vivo. A ver, para que se reporten. Chicos, como siempre, es un saludo a todas las repetidoras, a todas las radios que están poniendo al aire trasnoche paranormal en todo el país. Frecuencia, ciudad y donde estamos sonando ahora al aire. Frecuencia, nombre de la radio y ciudad donde está sonando la trasnoche. Beso, le acabo de mandar un audio a todas las repetidoras de trasnoche paranormal para que nos pongan en vivo al aire. Ahora, un beso a David Porres. También le dedicamos el programa al gordo David Porres. Te digo así porque vos te autodenominás así, querido David, que os quiero amigo. Feliz cumple para vos también. Te dedicamos el programa otro de los oyentes fundadores de la trasnoche paranormal. Bueno, además de estar al aire en BebanaRadio.com, además de estar en vivo en nuestra app de Bebana Radio, estoy haciendo un Facebook Live en mi cuenta de Facebook que es www.facebook.com barra Hector.locutor Saludo a todos por ahí. www.facebook.com barra Hector.locutor Estoy en vivo en mi Facebook personal. Pueden compartir este Live debajo del vivo. Tienen todos los links de suscripción de Trasnoche Paranormal y de Bebana Radio. Pueden comentar acá abajo. Pueden etiquetar a algún amigo o amiga para que se entere que volvió la trasnoche paranormal. Pueden compartir esta transmisión de Facebook en sus muros de Facebook. en grupos de Facebook en los que participen, en grupos de historias de terror, de eventos paranormales, de exploraciones, bueno, en el rubro, ¿no? Ayúdennos compartiendo esto en vivo en su propio Facebook. Estoy ahora haciendo la previa nada más en www.facebook.com barra Hector.locutor. Pueden ir ahora en vivo. Está público la transmisión. La pueden compartir por ahí. www.facebook.com barra Hector.locutor. Tengo varios saludos como por ejemplo a Joaquín Romero, a Nelson Fabián Javier González que está viendo en vivo en Facebook, a Miriam Arcerito. ¿Quién más está por ahí para? Esto es en vivo, ¿eh? Saludo a todos. Ya voy a Twitter también a David. Está Sergio Pelletto. Hola, Héctor. Saludame. Te escucho desde Tigre. Laura Verónica ya arranca. Un aplauso para vos, Capo. Gracias, amigo. Es así. El Gordo acá siempre presente. Gracias, Héctor. Los quiero mucho. Vamos, David, querido. Saludo a todos. Daniela Belén. Saludo para vos también en Facebook. En www.facebook.com barra Hector.locutor. www.facebook.com barra Hector.locutor. Hola, Héctor. Saludos desde Jujuy. Quedate en casa. Dice Guti Román. También estoy en vivo por ahí. A las 10 de la noche, 10 minutos. Bueno, tengo muchas cosas para contarles. Maxi Lobo también presente. Ya voy a Twitter. Numeral La Gran Trasnoche Paranormal. Numeral La Gran Trasnoche Paranormal. Ya voy por ahí también. Bueno, primero. Hoy hay una misión bebanera. Ustedes saben que Bebana Radio, como les contaba recién, es una radio independiente, una radio autogestionada. Más que nunca, podemos estar al aire en este medio, en este gran quilombo que es el coronavirus, donde todo está parado. Podemos estar al aire porque somos una radio autogestionada, porque somos una radio independiente, porque somos una radio cooperativa, comunitaria. Podemos estar al aire gracias a vos. Esta radio funciona así. Ollentes. Están los oyentes que escuchan de manera gratuita, como todos. Nosotros generamos un montón de acciones, como por ejemplo, subir los programas a YouTube. Pueden escucharnos en una versión reducida de La Trasnoche en YouTube, en mi canal, que es Héctor Locutor. Héctor Locutor. Nosotros subimos los programas completos. Todos los programas del año pasado, de la temporada 2019, ya están subidos en Spotify. Si vos vas a Spotify, pones Trasnoche Paranormal. En Spotify, Trasnoche Paranormal, podés escuchar todos los programas del 2019. Totalmente gratis. Vamos Flaco Rionegrino, vamos Piru. Totalmente gratis. Te los podés descargar para escucharnos en internet. Todos los programas de la temporada pasada ya están libres en Spotify. Son como 300 programas. Todo eso lleva esfuerzo, obviamente, generar este contenido de manera independiente. quiere decir que no tenemos una publicidad privada ni una pauta pública. Lo hacemos nosotros ad honorem invirtiendo de nuestro bolsillo con May, pero también con todos los suscriptores que nos ayudan a poder poner al aire a Bebana Radio. Por eso es tan importante que entiendas que suscribirse hace que existamos. No es me suscribo, no me suscribo, no. Si no se suscriben, en algún momento vamos a tener que bajar la persiana. Necesitamos que te suscribas a Bebana Radio. Le pusimos un monto. 150 mangos por mes. 150 pesos argentinos por mes. Saludos Joel desde Valparaíso. Saludos a Mario y Cristian que siempre escuchan son fieles seguidores. Cris Pérez. Suscribirse a Bebana Radio es optativo, es a voluntad. Le pusimos un precio 150 pesos argentinos por mes, pero vos podés aportar lo que quieras, lo que puedas. Vos podés aportar lo que quieras o lo que puedas, ¿ok? Lo que quieras o lo que puedas. Si podés suscribirte nos ayudás un montón. Por ejemplo, si estás viendo esto en Facebook, acá abajo tenés todos los links para suscribirte. Todos los links para suscribirte ahora con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, en efectivo, en un rapipago, en un pago fácil. Te podés suscribir con Mercado Pago, te podés suscribir con tarjeta Wallah. Si vivís afuera de Argentina, te podés suscribir con PayPal, con Western Union o con More Heroes. Todo el mundo puede suscribirse a Bebana Radio y ayudarnos. Si querés suscribirte ahora te invito a entrar a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Entrás ahí, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Tenés todas las opciones de suscripción. Si no, en mi cuenta de Twitter me mandás un privado arroba Héctor Locutor, me mandás un DM, Héctor quiero suscribirme, pasame el link, yo te lo paso en privado. Si me seguís en Instagram, en arroba Héctor Locutor, ok, me mandás un inbox, Héctor quiero suscribirme, yo te paso el link en privado y si no, nos escribís un WhatsApp. Héctor quiero suscribirme a Bebana al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 te respondemos por ahí. Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 hoy hay una misión bebanera que es 5 meses a 500 mangos. En lugar de pagar mes a mes los 150 mangos haces un pago de 500 pesos que te incluye 5 meses por lo tanto tiene un súper descuento para vos y para nosotros, ok. 5 meses a 500 mangos. Si querés hacer la misión bebanera de hoy vas a mi cuenta de Twitter arroba Héctor Locutor el tuit fijado tiene la misión bebanera. 5 meses a 500 mangos. Vas a mi cuenta de Twitter arroba Héctor Locutor arroba Héctor Locutor el tuit fijado tiene el link. 5 meses a 500 mangos nos ayuda un montón. Te repito vas a mi Twitter arroba Héctor Locutor arroba Héctor Locutor y haces tu pago de 5 meses por 500 mangos. Te repito que no es obligatorio esa voluntad y es de corazón. Si te gusta el programa si te gusta el contenido esto es un laburo obviamente lleva mucho trabajo si te gusta ayudanos a poder seguir sos parte sos socio del programa de la radio sos realmente como si fueras el gran auspiciante ok ayudanos www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o vas a mi cuenta de Twitter arroba Héctor Locutor tuit fijado arroba Héctor Locutor tuit fijado hola que tal buenas noches que voz de hombre como esta gente todo bien muy pero muy buena la radio la verdad que hace poco empecé a escucharlas así que los felicito un abrazo grande saludos chau querido Héctor soy Agustina te mando un saludo no tengo ninguna historia hola Agustina pero te quería mandar un gran saludo a vos y a toda la gente que te sigue has crecido como locutor y la verdad que me me enorgullece porque yo te sigo desde 2014 con esta trasnoche paranormal mantenemos chiquitos y espero que vayas por más un saludo siempre querida soy de Tandil pero estoy viviendo en capital un beso grande beso grande bueno cuando se levante la cuarentena nos conocemos chicos 10 de la noche 16 minutos estoy en vivo en www.bebanaradio.com en la app de Bebana Radio 10 de la noche 16 minutos hoy usamos en Twitter numeral la gran trasnoche paranormal numeral la gran trasnoche paranormal hola Sandra donde esta mi hija Lady Huesos numeral la gran trasnoche paranormal hola Marta Mespu Santa Rosa La Pampa presente vamos loco dice Piruna webiatri hoy me enteré que abrió el pago fácil del barrio fui a las 15 a suscribirme y había tres cuadras de cola dice bueno mañana voy de nuevo numeral la gran trasnoche paranormal hola Luru Pepa 88 si alguno se había suscripto el año pasado y se colgó no pudo seguir pagando puede retomar cuando quiera loco esto no es un servicio la luz del gas esto es a voluntad y buenas ondas ok así que si querés volver a aportar ayudarnos escribime por whatsapp en el 11 27 84 173 Héctor quiero seguir suscribiéndome o quiero suscribirme de nuevo escribime al 11 27 84 173 hola Rodrigo Nicolás Alejandro que también presente Marcela Adriana hola Héctor escuchándote desde la app de Ituzangó haciendo pizza integral mandanos foto numeral la gran trasnoche paranormal hola Rodrigo hola también Antonio querido Anguila Ibarra hola Héctor saludos desde el barrio 31 de Retiro Quique Cristo Javier numeral la gran trasnoche paranormal vamos dice a suscribirse Max Power hola Valeria Roda hola Marina Varela que buenos dientes guacho tengo todos los dientes hola Lulu hola Lorena Paola numeral la gran trasnoche paranormal Rosy Lachaque hola Héctor hace mucho que no te escucho pero volví saludos desde Muniz este aplauso es para vos querida bienvenida a la Argentina hola Richard Gallardo hola Conrado Chipolina hola Miriam querida por ahí también hola Claudia Karina Zapat numeral la gran trasnoche paranormal saludos Héctor desde Córdoba te escucho desde Pop Seba Belloni hola Julieta hola Calu Suave estamos por todos lados en vivo por todos lados hola Juanma querido banda desde Bahía Blanca presente numeral la gran trasnoche paranormal numeral la gran trasnoche paranormal 10 de la noche 18 minutos hola Silvia Pérez hola querida por ahí también estamos en vivo chicos numeral la gran trasnoche paranormal Francisco País numeral la gran trasnoche paranormal hola Julio Ceballos 29 hola María Eugenia hola Héctor y Mike reportándonos desde Moreno Leo y Euge numeral la gran trasnoche paranormal que rico todo lo que están comiendo Marcela Adriana hola Héctor te escuchamos también presentes por aquí Leviatán presente numeral la gran trasnoche paranormal Nelson Marcelo hola todos los bebaneros reportándome desde Rivadavia Mendoza presente en esta noche de lunes numeral la gran trasnoche paranormal este viernes este viernes atención a todo lo que les guste la locución si vos haces radio si vos tenés un programa de radio si vos querés hacer un programa de radio si vos querés hacer un podcast si vos ya sos locutor y estabas estudiando y ahora por todo esto de la cuarentena se cortaron las clases si a vos te gusta la locución y no tenés ninguna experiencia este viernes 17 de abril a las 2 de la tarde hora de Argentina voy a hacer un encuentro online de locución y de podcast este viernes 17 de abril 2 de la tarde hora de Argentina encuentro online de locución y podcast va a ser privado a través de la plataforma Zoom es arancelado pero le pusimos un precio muy económico le pusimos un precio cuarentena para que todos puedan participar desde cualquier lugar de la Argentina o del mundo porque es online podés participar a través de una app de tu teléfono o con una compu con micrófono y auriculares y webcam si querés participar este viernes del encuentro online de locución y podcast no lo dudes y escribime un mensaje al whatsapp 11 27 84 107 3 Héctor quiero participar dame más info te cuento todo en privado ok cuesta 500 mangos y va a durar 3 horas como mínimo puede durar hasta 5 horas vamos a ver el viernes 3 horas seguro de 2 de la tarde a 5 de la tarde ok según la cantidad de participantes que haya totalmente práctico interactivo donde yo te voy a evaluar te voy a dar un feedback vas a poder practicar locución va a haber una charla profesional de podcast de locución creo que te va a gustar si querés participar anotate porque las vacantes son limitadas ok mandame un whatsapp 11 27 84 107 3 Héctor dame más data del encuentro de locución 11 27 84 107 3 escribime por whatsapp Héctor quiero participar del encuentro de locución te mando toda la data por ahí un saludo para los chicos de la peluquería no habrá otro como ella de Parque Patricio Héctor dice Diego Moltracio este aplauso es para todos ustedes chicos para todos los que están del otro lado ya empieza la trasnoche hoy hay historia estreno y en vivo dicen ¿qué haces loco? esta noche vas a poner la historia retro del juego del alba no hoy estreno si no me equivoco es la del nene la del nene rubiosito o la del nene que tiene los amigos rubios rubios esa fue la mejor historia que grabaste para mí fue la mejor creo que la borraron la habían borrado de youtube no la pude escuchar más la verdad muy buena esa historia hoy historia estreno no sale esa salió el jueves hoy historia central estreno ya empieza la trasnoche 10 de la noche 21 minutos che numeral la gran trasnoche paranormal voy a cerrar el facebook live sigan ustedes en Bebana Radio en www.bebanaradio.com sigan en la app de Bebana Radio todos los que están escuchando por facebook se bajan la app de Bebana Radio en App Store en Google Play Bebana Radio Bebana Radio descarguense la app ahora mismo seguimos por Bebana chicos chau chau beso cierro el facebook live esto es completamente en vivo saludo a las repetidoras que nos ponen a line en todo el país donde está sonando la trasnoche buenas noches Bebana Radio desde Malvinas Argentina los polvorines los polvorines esto es Melody Retro FM 102.7 para todo el país y bueno consejos de todos como siempre a cuidarse a cuidarse esto no es joda esto no es joda y a cumplir con el protocolo y a cumplir con el protocolo el 100% hola Héctor estás en Radio Z 97.1 San Cayetano que bueno loco gracias y este aplauso para todos ustedes que nos ponen al aire en todo el país chicos una locura la trasnoche paranormal que suena en toda la Argentina me voy a Instagram arroba Héctor locutor ok voy en vivo loco esto es en vivo chicos hola hola Instagram que me andan amiguitos ya estoy completamente en vivo en Instagram en mi cuenta para que estoy bastante despeinado hoy tampoco pude no pude cambiarme antes terminé medio justo con todo el laburo que tenía atrasado me duché y me vine a hacer el programa estoy en vivo en Bebana Radio.com para que aclaramos un poquito la luz esto es en vivo chicos si ustedes saben disculparme ahí voy para 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 esto es completamente en vivo 11 27 84 107 3 pueden enviar también su video de Whatsapp mostrándome como es el ritual radiofónico en esta noche de lunes si ya están cenando si terminaron de cenar recién si están en su casa en el laburo si son personal esencial pueden enviar un video reportándose en vivo a ver a toda la Argentina que está presente del otro lado un video por Whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 abro el Whatsapp para vos en el lugar del país en el que estés 11 27 84 107 3 reportate en vivo con un video de Whatsapp a ver si te vemos 11 27 84 107 3 ya estoy en vivo en mi cuenta de Instagram arroba nada más loco eh me lo corté la semana pasada me creció una banda el pelo pero mal eh posta tengo más pelo que nunca eh no tengo ni una cana vos sabés que me tení pero hace mucho ahora como dos meses y me volvió a crecer el pelo pero me creció menos canoso no sé si eso existe si yo la estoy flasheando mal pero posta me parece que me creció menos canoso el pelo y me creció más pelo es una locura no sé si a ustedes les pasa bueno estoy en vivo en Instagram arrobaHectorLocutorOK escuchen esto chicos eh hoy usamos en Twitter numeral la gran trasnoche paranormal si van a reportarse en Twitter numeral la gran trasnoche paranormal hola Héctor te escucho desde donde en que provincia estás en que pueblo en que localidad contame todo en Twitter numeral la gran trasnoche paranormal hoy en Twitter para hacer tendencia usamos un numeral la gran trasnoche paranormal numeral la gran trasnoche paranormal ya vuelvo a Twitter estoy en Instagram hola Pablo Belén hola Lala Zaretti pueden enviar videos también como historias de Instagram en arrobaHectorLocutorOK arrobaHectorLocutorOK me etiquetan en vivo en arrobaHectorLocutorOK me etiquetas en vivo y yo republico tu historia quiero verte como es el ritual radiofónico en esta super noche de lunes como te preparas para escucharnos subí un video 15 segundos hace una historia en Instagram etiquetame arrobaHectorLocutorOK arrobaHectorLocutorOK veo tu historia la republico inmediatamente los quiero ver a todos a todos y a todas les contaba escuchen esto este viernes 17 de abril viernes 17 de abril voy a dar voy a hacer en realidad un encuentro virtual un encuentro online de locución abierto para todo público pero si a vos te gusta la locución si te gusta la radio si ya sos locutor si ya estás laburando en radio si querés tener tu propio podcast si querés armar tu demo si sos estudiante de locución es ideal encuentro online de locución y de podcast este viernes 17 de abril 2 de la tarde hora de Argentina ok es una actividad arancelada pero muy económica bien para que todo el mundo pueda participar si a vos te interesa la oportunidad te tenés que anotar porque las reservas son limitadas porque se hace a través de la plataforma Zoom podés cursar a través de tu teléfono con el auricular conectado podés cursar a través de una notebook de una computadora que tenga webcam auriculares y micrófono ok si querés anotarte no lo dudes podés escribirme ahora un whatsapp al 11 27 84 107 3 Héctor dame más info sobre el encuentro online de locución envíame ahora mismo un whatsapp que diga Héctor envíame más información sobre el encuentro de locución yo te respondo por este whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 si no si me estás mirando en Instagram mandame un inbox Héctor dame más data para el viernes yo te respondo por privado ok en arroba Héctor Locutor ok mi cuenta de Instagram encuentro online de locución y podcast abierto a todo público este viernes aprovechemos la cuarentena estudiemos practiquemos vamos a tener ida y vuelta con trabajo práctico va a estar bueno si te gusta la radio la locución y el podcast anotate mandame un privado por inbox en arroba Héctor Locutor ok mi Instagram arroba Héctor Locutor ok o escríbeme por whatsapp Héctor dame más data del encuentro online de locución y podcast de este viernes 17 de abril 2 de la tarde hora de Argentina dura 3 horas como mínimo puede durar más dura 3 horas de 3 a 5 de la tarde enviame un whatsapp 11 27 84 107 3 hola Fedra hola del Iván Mago hola Mauricio Villalba estoy en Instagram ahora hola Cristian Roldán ya empieza la trasnoche hola a todos presentes con el hashtag numeral la gran trasnoche paranormal chicos numeral la gran trasnoche paranormal paranormal en vivo que dicen por el whatsapp 11 27 84 107 3 hola Héctor hola mira quiero contarte algo que nos pasó acá en casa paranormal el jueves pasado para cambiar la música estábamos escuchando estaba por empezar la historia central y de golpe no se escuchó más no se escuchó más no se escuchó más no se escuchó más y digo bueno se cortó y como estábamos acostadas con mis hijas estábamos escuchando desde la pieza porque o sea no tenemos la caja estúpida así que escuchamos radio todo el día todos los días así que religiosamente todos los días escuchamos el programa este yo me levanto no sé como a las dos horas me levanto y se me da por mirar el equipo que está conectado y el equipo estaba apagado miro el enchufe y estaba eh estaba casi desconectado, o sea, el enchufe del equipo al adaptador, digamos, de la pared estaba, no salido del todo, estaba ahí desconectado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No supimos no supimos qué pasó, así que nos perdimos toda la historia central bueno, eso es algo que nos pasó el el jueves pasado y lo queríamos compartir con ustedes, abrazo gigante y aguante Bebana, aguante, gracias por contarlo hola Midori, bienvenida Midori querida, gracias por volver estos eventos paranormales de equipos electrónicos que se activan solos que muchos vimos en la película Poltergeist, recuerdan el televisor el ruido blanco, sirven como plataforma para que las entidades espirituales, las larvas astrales los fantasmas o incluso los fallecidos saludo a Eneas incluso los fallecidos puedan manifestarse en este plano es lo mismo que ocurre en la transcomunicación instrumental cuando se coloca un ruido blanco de fondo para hacer contacto pero a veces ocurre de manera involuntaria cuando alguien cuando alguien o algo del otro plano quiere decir presente en este plano ojo no siempre es positivo no hay que asustarse pero no siempre es positivo bien ya empieza el programa esta es la previa estamos en vivo usamos numeral la gran trasnoche paranormal saludos a todos los que están en instagram hola chicos numeral la gran trasnoche paranormal che Bevana Radio ya se los dije es una radio independiente autogestionada y obviamente podemos subsistir a esta pandemia justamente por eso porque somos independientes porque no tenemos pauta privada no tenemos publicidad pública no tenemos absolutamente nada somos una empresa en este caso nuestro Adonorem estamos al aire somos una radio cooperativa una radio comunitaria que nosotros aportamos y los suscriptores también para poder sostener el proyecto de trasnoche paranormal y sobre todo la radio ok sobre todo la radio por eso si te gusta este contenido ayudanos a poder seguir generándolo te podes suscribir a Bevana Radio nosotros igual mostramos la buena voluntad todos los programas los subimos bueno primero escuchar el programa es totalmente gratis descargarse la app de Bevana Radio es totalmente gratis escucharnos en Youtube es totalmente gratis también en mi canal Héctor Locutor en Héctor Locutor suscribite toca la campanita en Youtube seguime en Youtube Héctor Locutor ahí subo todos los programas todos los programas del año pasado de la temporada 2019 que tal vez te la perdiste ya están liberados en Spotify si vos vas a Spotify y pones trasnoche paranormal tenés todos los programas del año pasado libres para escuchar y descargar cuando quieras ok los de este año los subimos en bebanaradio.com pero suscribite para que podamos seguir en vivo suscribite le pusimos un valor de 150 mangos por mes si nos podés ayudar hacelo te podés suscribir con tarjeta de crédito con tarjeta de débito en Rapi Pago Pago Fácil podés suscribirte ahora mismo si estás en otro país con Paypal con Westy Union podés suscribirte a bebanaradio ahora www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir entras a esta página web www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir si estás en Instagram mandame un privado por inbox Héctor pasame el link capó para suscribirme te respondo por privado de Instagram en arroba Héctor Locutor ok si me seguís en Twitter en arroba Héctor Locutor mandame un DM también mandame un DM por arroba Héctor Locutor y te paso el link para suscribirte si no escribinos un Whatsapp que diga Héctor yo quiero suscribirme a bebanaradio escribilo y envialo por Whatsapp al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 te respondemos por Whatsapp Héctor quiero suscribirme a bebanar al 11 27 84 107 3 si ya te habías suscripto y te colgaste no pasa nada podés seguir ayudándonos quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 hoy misión bebanera si vos querés hacer un pago de 5 meses a 500 mangos en lugar de pagar los 150 por mes 5 meses a 500 pesos super descuento para vos y para nosotros misión bebanera que colgué en Twitter vas a mi cuenta arroba Héctor Locutor el tweet fijado en arroba Héctor Locutor tiene el link de 5 meses a 500 mangos 5 meses a 500 mangos vas a mi cuenta de Twitter arroba Héctor Locutor 5 meses a 500 mangos nos ayudas un montón te repito vas a mi cuenta de Twitter arroba Héctor Locutor tweet fijado tenés toda la data ahí arroba Héctor Locutor tweet fijado vuelvo a Twitter y empieza el programa estoy en vivo numeral la gran trasnoche paranormal chicos numeral la gran trasnoche paranormal vos donde estás escuchando Sophie Pérez donde estás hace una historia Carlita donde estás hace una historia Cari7527 donde estás Víctor Lescano donde estás hace una historia en arroba Héctor Locutor ok mi Instagram José Luis D'Amico se suma en vivo Rodrigo Nicolás también Agus Pirra numeral la gran trasnoche paranormal estamos en vivo en Twitter Guillermo Sánchez presente Alendo Club numeral la gran trasnoche paranormal hola Guada llegué justo para corear la intro numeral la gran trasnoche paranormal hola Gustavo Villalba Veracetegui presente Pablo de Comodoro Rivadavia dice presente hola Anus More estamos en vivo chicos por todos lados Wenshi Wem también presente hola Genio Héctor te sigo desde la primera noche paranormal no faltes nunca dice Damián hola Sim Sim Sime Abudaya vamos Ari DJ Moro Tobías estamos en vivo numeral la gran trasnoche paranormal Chris Cedrón presente numeral la gran trasnoche paranormal en vivo Alejandro también hola también presente por ahí Carlita Rebay numeral la gran trasnoche paranormal hola Anto Ibarra hola Nati Ramírez Barrios Buena Sector presente de Castelar Henry hola Julia hola Miriam hola a todos Dana Fleiser hola numeral la gran trasnoche paranormal estamos conectados por todos lados Redesmic Ricardo Gallardo también presente Antonio bueno Che los saludo a todos porque son una banda Juan Pablo una noche más de cuarentena ideal para escuchar unas tétricas historias de la mano de Héctor Rossi por Bebana no sean caretas bájense la app numeral la gran trasnoche paranormal Córdoba presente May dice loco sos un genio suscríbete May hace un video una historia arroba Héctor Locutor OK quiero verlos a todos chicos desde Chaco presente numeral la gran trasnoche paranormal es el momento de hacer historias en Instagram de reportarse loco juéguensela reportate en Instagram arroba Héctor Locutor OK así te veo arroba Héctor Locutor OK suscríbete también y hace una historia en Instagram que te repubblico en arroba Héctor Locutor OK mi cuenta de Instagram a ver cómo viven el ritual radiofónico de noche de lunes esto es en vivo chicos hola a todos por ahí estoy en vivo en Twitter numeral la gran trasnoche paranormal numeral la gran trasnoche paranormal para arranca o no arranca ya arranca pero para voy a cortar el vivo de Instagram un minuto para que corte el vivo de Instagram porque voy a hacer una historia para contarles de nuevo y una vez más el encuentro de este viernes que me parece muy copado que quede como historia para un poquito ya que estoy en el estudio voy uno dos tres acción voy en vivo voy en diez y treinta y seis este viernes diecisiete de abril encuentro online de locución y podcast si sos locutor te gusta la locución es tu hobby no tiene ningún tipo de requisito es online desde cualquier lugar del mundo deslizá para arriba y te doy más información acabo de subir esta historia dame un segundo que ya le pongo el link esto es en vivo chicos esto es en vivo dame un segundo por favor porque no puedo hacer todo ya empieza el programa ya arranca reportate vos también hola quien habla hola Héctor si como te llamas Lady Huesos hola Lady feliz cumple para vos que los cumples feliz que los cumples feliz que los cumples Lady Huesos que los cumples feliz bueno querida muchas gracias como la pasaste por favor ay la verdad que la pasé re lindo ahí subí una foto de como están todos los celulares toda mi familia saludándome este nada quería agradecerte por el feliz cumpleaños no por favor a vos que se copó nada y gracias a todos los que me están saludando después los voy a contestar uno por uno y nada la verdad que gracias gracias por tanto amor la verdad nunca me imaginé algo así ya estoy por llorar porque soy una maricona llora querida llora que garpa llora que garpa por favor ah bueno está bien escuchame como es para te lo pregunto a vos y en función de tu historia para todos cómo es cumplir años en cuarentena porque yo me quejaba que cumplí años en febrero y estaban de vacaciones pero esto es peor cómo es cumplir años en cuarentena mira yo la verdad que no estoy no sé es raro es raro porque yo soy muy familiera y no tener a mi familia quizás tan presente la verdad que fue como un poco chocante pero nada o sea se entiende el contexto de todo lo que es esto y entiendo que no podemos salir que no pueden venir y es como que es como que la vas piloteando o sea le veo al lado positivo sé que me encantaron todos el feliz cumpleaños a pesar de que estaba en el celular y todo eso y es como que agradezco eso agradezco poder compartirlo aunque sea de esta forma ¿cuándo lo recibiste? porque tu cumpleaños es hoy 13 de abril sí o sea que a las 12 de la noche de ayer fue como la sorpresa no, 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 no fue ahora ahora ah, estás a full entonces sí, sí hace un rato bueno, excelente una raya más o menos excelente bueno, entonces ahora terminás de festejar con nosotros sí, obvio bueno, tenés que responderle a todo responderle a todo el mundo hoy sí, sí, sí obvio, obvio que me den tiempo nada más por favor te mandamos un beso gracias besos besos, cuídate chau chau chicos estamos en condiciones de empezar el programa de una vez por todas a las 10 de la noche 40 minutos hoy hay historia central estreno hay un gran programa por delante estamos completamente en vivo suban el volumen suban el volumen tierra del fuego presente Midori presente Kai presente suban el volumen y sean parte de este programa anímense a enviar un video por whatsapp al 11 27 84 107 3 el programa se alimenta con vos con tu historia con tu participación anímense a hacer historias en instagram no importa que estés para las chicas digo no importa que no estés vestida como a vos te gusta o que no estés maquillado maquillado no importa que tu casa no esté espectacular porque todos estamos de cuarentena hay casas más humildes que otras pero eso no nos importa de verdad fuera de joda es lo que menos miramos miramos la alegría en los ojos de cada uno de los que nos escucha solamente eso ok así que si querés ayudarnos ya podés enviar tu video reportate por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 un beso a Piru y a Mariano que cumplió años el 11 y también fue raro su cumple feliz cumple para vos también Mariano eh cuánta gente loco de qué signos son ustedes que los cumplas felices que los cumplas felices que los cumplas Mariano que los cumplas felices bueno loco basta de boludeces los que tienen tiktok yo ya no estoy en edad de tiktok si subo un tiktok me van a cagar a putea por viejo choto pero los y las que tienen tiktok lúzcanse con un buen tiktok pero súbanlo a instagram etiquetándome en arroba hectorlocutorok o súbanlo a twitter con el hashtag numeral la gran trasnoche paranormal a ver si hacen un buen tiktok paranormal a ver los tiktok paranormales pueden etiquetarme en instagram arroba hectorlocutorok o pueden subirlo a twitter con el hashtag numeral la gran trasnoche paranormal numeral la gran trasnoche paranormal chicos vamos en vivo estamos en beban a radio suban el volumen empieza la semana empieza el ritual vamos guacho la noche night con héctor rosy que soy yo que me van a radio si si de batidos a una arriba chicos que empieza mucha gente te está esperando ¿por qué? ¿por qué? porque ustedes ¿qué pasa? son número uno es la radio es la radio de la argentina de la argentina pasenla bien pasenla bien ATR perro ATR perro para vos para vos para vos para vos Héctor Rosy ¿de parte de quién? ¿de parte ¿de quién? si a mí aleje nadie papá hoy usamos numeral la gran trasnoche paranormal chicos numeral la gran trasnoche paranormal la noche night con Héctor Rosy soy yo que me van a radio de 22 a una de 22 a una mucha gente mucha gente te está esperando te está esperando porque ustedes porque ustedes son número uno son número uno hagan historias chicos en la radio arroba Héctor locutor ok me etiquetan en Instagram pasenla bien ATR perro ATR perro canta 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 y bienvenidos a la trasnoche son las 10 y desde ahora Héctor Rosy May Martorelli el mejor equipo de profesionales paranormales y la banda tuitera más gloriosa de Argentina arranca tu ritual radiofónico de todas las noches la noche night esto es la noche night desde Mendoza como lo hago para hacerlo sin tarjeta si querido sin tarjeta te querés suscribir mira es muy fácil vas al twinger de Héctor que es Héctor locutor arropa 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 bueno vas a Héctor locutor ahí el pibe deja un twinger fijado metete ahí que tenés una explicación para suscribirte sin tarjeta querido si no mandas un whatscap mandas un whatscap a este número escucha 11 27 84 107 3 manda un whatscap que diga quiero suscribirme sin tarjeta yo tampoco tengo tarjeta querido pero porque me persigue la FIP manda un whatscap que diga quiero suscribirme sin tarjeta a este whatscap 11 27 84 107 3 y te contestan por ahí los pibes chao te mando un beso me voy a tomar un té un té con birra aguanta paranormal normal normal dale Héctor que me estoy cagando todo uno dos ya vienen por ti tres y cuatro cierra la puerta cinco y seis agarra el crucifijo siete y ocho no duermas aún nueve y diez nunca dormir aviso importante las historias relatadas por los oyentes en trasnoche paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva no podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia es elección excluyente de quien escucha creer o no ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista trasnoche paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental se recomienda discreción solo nos separan tres minutos de las once en punto de la noche en la república argentina bienvenidos bienvenidas a nuestro ritual radiofónico de cada noche bienvenidos a trasnoche paranormal hoy en twitter usamos numeral la gran trasnoche paranormal numeral la gran trasnoche paranormal paranormal si bien este programa se está emitiendo en vivo hoy es lunes 13 de abril del año 2020 como te decía ahora faltan dos minutos para las once de la noche hay mucha gente que nos escucha en youtube o en spotify si vos estás escuchando esto en youtube en otro horario y otro día te invito a suscribirte a bevana radio este proyecto independiente y autogestionado a suscribirte a trasnoche paranormal a ayudarnos a poder seguir al aire debajo de este video en la caja de comentarios vas a encontrar un montón de links para escucharnos en spotify y también para suscribirte desde cualquier lugar de argentina o del mundo ayudándonos a poder seguir generando este contenido desde ya muchas gracias pero también te quiero invitar a vos a enviar un video quiero ver como se vive el ritual paranormal no lo dudes si nos estás escuchando en vivo hoy lunes 13 de abril ahora graba un video y envíalo por whatsapp al 11 27 84 107 3 sector así escuchamos la trasnoche desde desde donde con quien graba tu video ahora y enviámelo por whatsapp al 11 27 84 107 3 pero si estás escuchando esto grabado en otro momento también envía tu video si nos escuchás en spotify o en youtube también graba tu video héctor mira hoy es porque mientras yo estoy haciendo el programa es lunes 13 de abril casi a las 11 de la noche pero tal vez para vos es martes 14 miércoles 15 jueves 16 o quien sabe viajemos al futuro y envíanos tu video por whatsapp héctor estoy escuchando el programa del lunes 13 de abril pero hoy es 25 de diciembre que locura no viajemos juntos al futuro y envíanos tu video del futuro cuando y donde y con quien estás escuchando este programa que nosotros hicimos el 13 de abril 11 27 84 107 3 tenés que saber que el whatsapp está abierto las 24 horas y siempre así que no lo dudes ponele pausa al video grabá tu video y enviámelo por whatsapp al 11 27 84 107 3 viajemos juntos al futuro hoy usamos numeral la gran trasnoche paranormal hoy en vivo desde Quito Ecuador María José Roballo y otra historia sobrenatural internacional hoy hay historia central estreno y se titula condenado a reencarnar condenado a reencarnar en un minuto comparto contigo un adelanto de nuestra historia central estreno pero hay más próximamente el maestro Antonio Laceras va a responder consultas en vivo lo pedían lo tienen próximamente las consultas de Antonio Laceras si vos querés enviar tu consulta para el maestro Antonio Laceras ya está abierto el whatsapp consulta de lo que quieras sueños pesadillas hechos paranormales lo que quieras lo va a responder en vivo el maestro Antonio Laceras envíame tu audio por whatsapp 11 27 84 107 3 el doctor Antonio Laceras responde tu consulta 11 27 84 107 3 tu audio por whatsapp tu pregunta para Antonio Laceras ya la podés mandar 11 27 84 107 3 que noche no que noche May Martorelli bienvenida buenas noches buenas noches bienvenida a la argentina gracias en la argentina donde hoy vamos a hablar de un lugar particular de esta argentina un lugar que tiene 600 habitantes apenas es un pueblo un pueblo ubicado apenas a 200 kilómetros de la ciudad de buenos aires y que al parecer sus habitantes se acostumbraron a convivir con fenómenos paranormales super variados porque vamos a hablar desde luces en el cielo hasta fantasmas hasta duendes y hadas un crisol de fenómenos paranormales todos ubicados en el mismo lugar vamos a hablar esta noche del pueblo llamado Punta Indio probablemente algunos de ustedes lo conozcan probablemente otros lo conozcan solamente de nombre hay quienes probablemente lo hayan visitado en algún momento y sepan de estas experiencias paranormales pero lo cierto es que sus habitantes conviven en una serenidad podríamos decir en una agradable comunión con estos fenómenos paranormales que en un rato nada más vamos a empezar a recorrer y él es el presidente de la asociación argentina de parapsicología es doctor en psicología social magíster en psicoanálisis mago blanco es profe es conferencista y hoy en esta super noche de lunes lunes 13 de abril en el que usamos numeral la gran trasnoche paranormal en twitter hoy somos numeral la gran trasnoche paranormal vamos a hablar de ceremonias y rituales de la magia así como lo escuchas nos vamos a meter en el mundo de las ceremonias y de los rituales mágicos con él con el maestro Antonio Laceras en vivo hola Antonio buen lunes muy buen lunes muy buen lunes muy buena semana eh si vamos a hablar de ceremonias y rituales de la alta magia vamos a hablar aclaremos del principio vamos a hablar de magia blanca vamos a hablar de cosas que tienen que ver para apertura de caminos para armonización siempre desde el esoterismo de la alta magia vamos a contar un poco la historia desde ya y no vamos a tratar ningún tema que tenga que ver ni con magia negra ni con brujería ni magia roja nada desolvídense pero si pero si daremos algunas recetas simples de la alta magia blanca para poder estar mejor y mejor me encantó me encantó estamos en vivo usamos numeral la gran trasnoche paranormal numeral la gran trasnoche paranormal rompemos el hielo con una de esas recetas te parece empezamos por el final algo como para ya titularle a los amigos que están del otro lado y darles algo para que empiece el programa con todo y fíjense que cuando hablamos del 25 de diciembre del 24 de diciembre de la noche buena el 25 de navidad decimos que fueron los reyes magos estaban allí los reyes magos que llevaron los reyes magos llevaron tres regalos al maestro Jesús llevaron incienso mirra y generalmente se dice oro pero en realidad a lo que se está refiriendo es a oro en polvo oro alquímico entonces la forma más simple de iniciar una liberación una armonización de un lugar es combinar incienso mirra mezclarlo quemarlo sobre unos carboncitos esporborearlo por la casa es decir llevar ese humo por la casa y decir una oración que no la vamos a decir ahora perfecto entonces queda pendiente atentos todos si quieren escribirle directamente a Antonio ya damos las redes sociales ¿cómo te encuentran Antonio? en twitter arroba las heras Antonio arroba las heras Antonio en instagram a las heras uno a las heras con el número uno al final mi página facebook Antonio las heras y mi página web antoniolasheras punto pom bueno empezó el programa estamos en vivo usamos numeral la gran trasnoche paranormal y en un rato volvemos con vos Antonio pero con todo gusto me quedo escuchando si señor un abrazo grande gracias chau chau estamos en vivo empieza un programa fuerte noche de lunes hay mucho material hoy hay historia central estreno y hoy usamos numeral la gran trasnoche paranormal numeral la gran trasnoche paranormal cada historia te deja pensando cada relato te abraza en la oscuridad la noche es el momento perfecto la noche paranormal en la noche night con Héctor Rosy y May Martorell noche paranormal normal mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres un sueño que tuve muy raro te lo escribí por instagram también como era es que estaba en la escuela o sea en mi colegio pero era como una parte me decía que algo andaba mal que como era porque había parte de la escuela que en realidad no están como por ejemplo en el sueño como era una parte era la escuela y la otra era todo como un monte o sea era todo todo naturaleza o sea lo separaba como digamos un tejido y después empezaba todo un monte bueno la cuestión que yo en el sueño como era ya me percebo cuando andaba mal ya sabía que eso era un sueño y que en cualquier momento se iba a transformar se iba a transformar en una pesadilla y en el sueño estamos en un acto y en una de esas un chico o sea que yo no conozco va corriendo desesperado agarra el micrófono y me dice que me despierte ya porque esa cosa me iba me iba a volver loco como lo había vuelto a él o sea ahora te digo y me da miedo como era y bueno como era yo me doy vuelta no sé si alguna vez viste la película es lo que hicieron el verano pasado que es un hombre con un sombrero grande que le cubre el rostro y tipo una capa o si una capa una capa es que creo que tiene y de botas bueno como era yo lo veo y empiezo a correr y digo acá me tengo que despertar y justo donde había un portón y bueno yo le empiezo a meter pata y cierro los ojos y como si lo cruzo y ahí me despierto pero la verdad que me re asustó por el hecho de decir o sea sé que es un sueño y que creo creería que no puede ser nada pero o sea me re asustó por el tema de que me diga que me iba a volver loco si como era como lo había vuelto a él o sea siempre siempre que tengo sueños lúcidos puedo o sea moldear mi sueño es como si tuviera la gema de la realidad hola buenas noches Héctor May soy Patricia les estoy hablando desde la provincia de San Luis usualmente hablo sucedió lo siguiente noches pasadas yo estaba hablando con una amiga por teléfono mi amiga me dice escuché una noticia Henry Kissinger dio una opinión que se yo sobre no sé si fue sobre el coronavirus o qué cosa entonces yo le digo como Henry Kissinger pero Kissinger murió yo recuerdo haber escuchado la noticia y realmente Héctor yo escuché la noticia de la muerte de Henry Kissinger hace unos años no sé si hará dos tres años no sé pero yo escuché la noticia escuché comentarios y le digo a mi amiga pero Henry Kissinger como no murió y ella me dice vos sabés que yo tenía esa idea también que había muerto entonces que pensé inmediatamente el famoso efecto Mandela creo que se llama que creo que lo escuché en tu programa que vos hablaste de ese llamado efecto Mandela muchos habían escuchado la noticia de la muerte de Mandela mucho antes de que la muerte sucediera y que lo mismo sucedió con otros personajes históricos Fidel Castro por ejemplo muchos habían escuchado la noticia de la muerte de Fidel Castro que se yo en el año 90 91 por ahí cuando en realidad Fidel Castro muere a fines del año 2016 ¿qué pasa? ¿en qué extraño universo estamos viviendo? yo me pregunto ¿alguien escuchó alguna vez la noticia de la muerte de Henry Kissinger? esto me dejó realmente perpleja y que me parece que es un buen lugar para comentarlo ¿alguien escuchó? esto se relaciona sin duda con el efecto Mandela que aparte sería interesante que volvieran a hablarlo ¿no es cierto? bueno simplemente es esto a ver si alguien escuchó esa noticia si a alguien le sucedió lo mismo que a mí y que a mi amiga porque no soy yo sola a mi amiga le pasó lo mismo ¿qué pasa? bueno simplemente eso estoy todavía shockeada y da vueltas esta noticia por mi cabeza bueno gracias por escucharme maravilloso el programa hasta cualquier momento mandanos un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 el curioso y popular efecto Mandela se produce cuando creemos recordar situaciones hechos o acontecimientos como si fueran reales cuando a veces ni siquiera han llegado o no ocurrieron es decir nos inventamos cosas que estamos convencidos de que son ciertas una explicación podría reducirse a que nuestro cerebro es adaptativo y tiende a administrar los recursos de manera eficiente este procesamiento rápido de la información puede generar que el cerebro coloque datos donde no lo son como cuando tecleamos rápido en el teclado y se nos escapa alguna letra algunas de las explicaciones psicológicas podrían ser el efecto arrastre este tipo de efecto está relacionado con la validación social se produce cuando creemos algo porque otras personas de nuestro entorno también lo hacen puede ser cripto escuchen la palabra criptomnesia el cerebro coloca datos imaginados en lugares de la memoria con contenidos reales puede ser un deterioro de nuestra memoria pero también puede ser un fenómeno paranormal que bien como decía nuestra amiga oyente podría tomarse como un error de la matrix o como un multiverso un universo paralelo donde existen otros como nosotros pero con otra realidad como el 1985 alterno de volver al futuro la vieron bueno que pasa si hay errores de la matrix donde de golpe accedemos a información de un universo paralelo la muerte de Mandela lo mencionaba la oyente por eso se llama así el efecto Mandela una bloguera Fiona Brom fue la persona que popularizó este efecto al creer firmemente que Nelson Mandela había muerto años antes de su muerte real en 2013 pero no fue ella solamente mucha gente también incluso recordaban detalles del funeral Nelson Mandela murió ya fuera de la cárcel muchos lo recordaban muerto en prisión el efecto Mandela y vos sufriste alguno de estos eventos de efecto Mandela bueno mandame un audio 11 2784 173 11 2784 173 grabas un audio de whatsapp y contanos tu efecto Mandela tu fenómeno paranormal si querés abrir un hilo en twitter numeral la gran trasnoche paranormal numeral la gran trasnoche paranormal el otro día hablábamos de parálisis de sueño una oyente nos envió este diálogo que tuvo con un familiar que le relata macabros y escalofriantes encuentros con seres oscuros en el medio de la noche subí el volumen es como una entrevista en primera persona de lo que viven aquellos que sufren parálisis de sueño escucha bien bueno contame que es lo que ves veo ella una una mujer es joven si es joven aproximadamente que puede tener 40 45 años es joven tranquilita no no inicia ninguna conversación nada no no me habla si me mira si yo estoy en la cama y ella me está observando pero bueno no le digo nada porque pero que pasa ahora más tarde seguramente va a venir si a eso de ya saben mis tiempos porque yo voy para allá a la agencia viste y luego vengo ahora decime como es que ella se pone atrás del televisor y te mira si y como desaparece ni la llegas a ver es un segundo si yo estoy ya no la estoy mirando y de pronto desapareció claro como hizo ese es el misterio es algo que que poder puede tener para hacer eso es increíble claro desaparece en un segundo si si un segundo y capaz que ni llega el segundo es un tap claro esto ya está y contame de esos nenes que vos ves como son como eran no eso lo vi una sola vez si y como eran y ya te digo eran era el nenes que salió de acá de atrás de la ventana no de atrás de la cortina claro este era así más o menos chiquitito claro 7, 8 años y el otro nene para acá también más o menos la misma edad y que hacían no nada miraban curioseaban viste ajá este a mí no sé seguramente algunos de ellos dos me habrán visto que estaba estaba en la cama pero no este y desaparecieron sí después fueron un ratito que estaban acá y no sé si estaba ella también y desaparecieron pero completamente ni ruido de puerta ni nada desaparecieron directamente y esos ya no vinieron nunca más los que venían antes no tampoco no vinieron más ahora viene ella sola ella sola y contame esa vez que ella estaba ahí en el rincón y que estaba de remera y que vos le dijiste algo no yo yo le dije este invitándola sí que si le dije querés un té y con mermelada no me contestó no me contestó en definitiva nunca le sentí la voz y esa vez que vos le dijiste tenés frío ella te dijo algo ah sí ahí estaba sentada por acá arriba sí arriba de la mesada yo le dije ¿cómo hizo poder sentarse? claro acá no le dije nada estaba sentada arriba de la mesa y te miraba y sí cuando le invité lo de el té y la mermelada ¿viste? bueno y esa vez que te habló que vos que fue lo que le dijiste ¿qué me habló? sí que vos le dijiste porque ella estaba de remera y hacía frío fue por cuando estaba sentada claro dice yo no tengo frío sí así me dijo y desapareció y si el ratito desapareció no les dio escalofríos el relato de este hombre yo para ser totalmente sincero tengo que contarles que no sé si esta entrevista que le hace la interlocutora la mujer que le pregunta a este hombre que se nota que es un hombre mayor yo no sé si es el testimonio de un hombre que sufrió parálisis de sueño como lo presenté recién o si es un hombre que estaba internado y estas eran las apariciones en la cama del hospital ¿por qué? no lo sé porque quien nos envió el audio no lo explicó si vos estás escuchando dame más data de todos modos yo igual reservo la identidad de quien es por eso también medio que lo lo cuento de manera de forma ambigua lo que importa es el relato y lo que importa es la cantidad de ventanas que abre este relato una persona que si bien podría haber estado en una situación de internación en la cama del hospital y que ve todas estas cosas que relató por lo que se escucha en la voz un hombre grande pero también podría ser un hombre que estaba en su casa y vivió todo esto y las dos vertientes o las dos tribunas de opinión la que te va a decir al hombre al hombre le faltaba oxígeno ya estaba deteriorada su capacidad cognitiva ya no estaba su conciencia estaba presa de un Alzheimer o lo que fuere entonces estaba alucinando estaba delirando y otros que te van a decir la otra tribuna que te va a decir este hombre estuvo en contacto con un montón de entidades paranormales con fallecidos con niños que lo venían a buscar uno no conoce el desenlace de esta historia por lo tanto hay como muchas más preguntas que certezas ¿no? pero esto también te invita a vos a contar tus propias experiencias sobrenaturales o de parálisis de sueño o con algún familiar que estuvo internado o con vos mismo o misma si estuviste en una operación en una internación y viste niños alrededor de la cama o viste una mujer a los pies de la cama o algo en la camilla del quirófano insisto no, bueno estaba la anestesia te hace delirar sí, pero pará y si de verdad se abrió un portal y vos viste algo más ¿te animás a contarlo? hilo en twitter numeral la gran trasnoche paranormal ahí te leo numeral la gran trasnoche paranormal sino en un audio por whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 en un audio por whatsapp o si lo querés contar en vivo escribí la palabra vivo vivo al 11 27 84 107 3 escribí vivo y envíalo al 11 27 84 107 3 hoy hay historia central estreno suban el volumen esta es la historia real de condenado a reencarnar en primera persona me llamo Miguel Ángel soy de Ituzengo y hace 20 años que trabajo de repartidor en una empresa distribuidora de café de la zona oeste del conurbano hace dos años antes del arranque de la copa mundial de fútbol en Rusia nos fuimos con mi esposa a descansar por la zona de tras las sierras en Córdoba a un lugar donde no llega ni la señal de los celulares tienen electricidad en el conjunto de cabañas que alquilamos es un paisaje agreste y solitario alejado de todo cerca hay un río de poca profundidad donde la gente puede bañarse las sierras rodean el lugar sin dejar ver el horizonte y lo único que se puede observar son los bosques y arbustos de la zona por donde los animales deambulan en su ámbito natural el acceso es por un camino de ripio creado por el dueño de las cabañas que se aseguró que hubiera no menos de 80 metros de distancia entre cada una esto en temporada baja como cuando fuimos asegura una soledad casi absoluta eso era lo que necesitábamos desde un año antes veníamos en crisis con María Laura habíamos perdido un embarazo y el dinero nos alcanzaba cada vez menos la inflación subía por el ascensor y el sueldo por escalera decidimos darnos una oportunidad de irnos donde siempre íbamos de vacaciones en familia pero solo nosotros dos dejamos a Agustín nuestro hijo de 6 años con mis viejos pedí las vacaciones que me debían en la empresa y fuimos con mi esposa hacia la provincia de Córdoba en auto el viaje fue tenso apenas cruzamos palabra pero todo cambió lentamente cuando fuimos llegando al complejo de cabañas el lugar seguía siendo tan hermoso como siempre y sin gente era aún más fuimos bajando los bolsos y los elementos que llevamos para pasar el tiempo juntos allí nos dimos cuenta cuando terminamos de que no teníamos nada para comer el lugar tenía restaurante pero queríamos estar juntos y además yo tenía pensado hacerle una comida especial le dije a María Laura que iría al pueblito a comprar algo para cocinarle el lugar donde estábamos era especial aunque se podía decir que el dueño el viejo Strassen era un poco cargoso de tan amable pero también bastante chusma más de una vez mientras ordenábamos lo habíamos visto cerca de la cabaña husmeando hacia donde estábamos nosotros mientras hacía que recortaba unos arbustos pero lo raro lo realmente raro era Colonia Strassen llamada así por el apellido del fundador de donde debía ir a comprar y antepasado del dueño de las cabañas todos me miraban con el odio al forastero o con la más penosa lástima en un almacencito compré las provisiones necesarias para aquella noche y unos días más porque no quería volver a cruzarme con esas miradas alguien preguntó si éramos turistas y dónde estábamos parando cuando dije que en las cabañas de Strassen escuché a otro comentar ese viejo brujo de mierda al salir una anciana de no menos de 90 años me agarró fuerte del antebrazo derecho y cuando giré para verla me dijo en temblorosa voz baja usted usted debe irse de esa zona usted y su esposa corren peligro y del miedo me fui pero del almacén no le dije nada a María Laura cuando llegué aunque la noté rara también al verla parecía perturbada le pregunté si el viejo del dueño la había molestado pero lo negó totalmente mientras seguía ordenando las cosas para las dos semanas que nos quedaríamos allí después de la cena nos fuimos a la cama estábamos muertos del cansancio por las ocho horas y media de viaje hasta Colonia Strassen aún la notaba nerviosa algo rara no quise ponerme insistente en tener relaciones quería hacer bien las cosas pero finalmente fue ella quien dio el puntapié inicial tras acabar con la faena nos quedamos dormidos aún era de noche cuando desperté por un grito desgarrador de María Laura fui corriendo desnudo y toda donde ella estaba bajo el dintel de la puerta de la pieza solo un adelanto claro para que te pensás que vas a escuchar ahora el remate solo un adelanto de nuestra historia central estreno chicos a las once y media de la noche solo un adelanto historia central estreno en un rato sale completa al aire eso tan solo eso tan solo fue un adelanto gente obvio imaginémonos la historia completa que cagazo que cagazo Héctor en un ratito la historia completa condenado a reencarnar que te pareció hasta aquí el adelanto tuiteas numeral la gran trasnoche paranormal te leo en vivo en twitter numeral la gran trasnoche paranormal contame en vivo que te pareció el adelanto de nuestra historia central estreno numeral la gran trasnoche paranormal te leo que numeral la gran eso tan solo eso tan solo fue un adelanto gente imaginémonos la historia completa que cagazo que cagazo Héctor si que cagazo en 150 metros descarte la gelada que hay operativo en un rato la historia estreno contame que te pareció numeral la gran trasnoche paranormal numeral la gran trasnoche paranormal suscríbanse a Bebana chicos por favor ayúdennos entras a www.bebana radio punto com barra me quiero suscribir www.bebana radio punto com barra me quiero suscribir hay un link fijado en mi cuenta de twitter en arroba héctor locutor cinco meses a 500 mangos a ver si nos pueden ayudar todavía no se subió ninguno ayúdennos por favor en mi cuenta de twitter arroba héctor locutor tweet fijado a ver quien puede darle una mano a Bebana si no nos escribís un whatsapp al 11 27 84 107 3 héctor quiero suscribirme héctor quiero ayudarlos escribirnos por whatsapp 11 27 84 107 3 fuerte la noche ¿no? fuerte como cada historia en vivo por teléfono ¿quién habla? hola héctor buenas noches ¿cómo te llamas? emilia emilia bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia bueno como había quedado hace unas semanas atrás sobre las parálisis de sueños que no me he podido comunicar entonces había quedado pendiente contarte la última parálisis de sueños más fuerte que he tenido me gustaría compartírtelo adelante bueno la última parálisis fue en el 2012 yo ya tenía a mi hijo de un año y medio y a mi hija de siete meses un fin de semana y yo ya había vuelto a trabajar por la mañana pero un fin de semana me había andado franco mi vida cotidiana era bueno al tener dos nenes chiquititos los trabajos domésticos por la noche cuando duermen hacerlo y bueno siempre ya por lo menos a mí acostarme tarde era un fin de semana un día sábado mis hijos dormían había terminado de acomodar las cosas de haber tomado unos mates y me estaba por acostar me siento en la cama con la espalda apoyada en la pared y de repente siento que se me empieza a dormir los músculos las manos empiezo a caer lentamente a un costado trato de aferrarme al pie de mi hijo y me doy cuenta que empiezo a tener la misma sensación de lo que había tenido la primera vez en mi trabajo estando experto en una parálisis de sueño me desesperé entre desesperado porque estaba pidiendo a mis hijos y no sabía con qué me iba a encontrar siento de repente trato de trato de incorporarme de vuelta y siento que de los costados me levantan y me acomodan en la posición en que yo estaba originalmente y empiezo a rezar empiezo a rezar trato de que me salga la voz y de repente empiezo a hablar empiezo a rezar pero me doy cuenta que la voz que yo tengo no era la que salía de mi garganta era la voz de una mujer una mujer grande anciana una voz aguda que rezaba conmigo rezé esa noche rezé un padre nuestro y mientras eso sucedía empecé a tener movilidad en la mano con la que yo supuestamente me había aferrado a la pierna de mis hijos y sin darme cuenta cuando empiezo a palpar no era no era la piel de mi hijo no era la pierna de mi hijo era una mano de una anciana me doy cuenta porque vos has visto que con el pasar de los años la piel pierde nutricidad se pone más áspera se vuelve más áspera es como tocar un guante liso y la verdad que hasta que terminé de crecer la escuchaba y lo peor de todo es que era como si fuese que me quería desmayar y hacía fuerza para no desmayarme eso creo que fue una de que fue la más fuerte que tuve tremenda tremenda la historia y la escuchamos atentamente obviamente viviste muchas de estas experiencias ya nos habías contado algunas y hoy esta creo que es una de las más fuertes si eso es lo que supongo que es lo que me hizo dar un un alto a todo esto y buscar ayuda protegerme a mí a mi familia porque después de esto he visto he sacado cosas de mi casa después de un año mis hijos empezaron a ver cosas de noche especialmente la más chica que cosas bueno mi hija lloraba porque decía que veía un hombre parado en la ventana por la parte de adentro de la pieza mirándola con una máscara mi hijo cuando yo estaba en el patio porque yo hacía mis quehaceres por la noche cuando ellos ya estaban acostados porque eran chicos a veces los sentía llorar y cuando entraba mi hijo me decía que había una mujer mala detrás mía dios mío che en otro momento nos vas a seguir contando historias porque son tremendas dale emilia te mando un beso grande no muchas gracias gracias a vos muchas gracias 11 de la noche 36 minutos obviamente estamos todos mirando para arriba en esta cuarentena y yo acabo de subir otro video un ovni inmenso en buenos aires un nuevo video de una extraña luz en el cielo de buenos aires grabado este último sábado por la noche una luz de gran tamaño que aparece en el cielo y empieza a perderse en la profundidad de la madrugada yo te invito a ver el video no quiero ser reiterativo con las teorías de ovnis pero es muy probable que ahora estemos menos distraídos y mirando más para arriba te dejo el video para que lo veas para que lo comentes para que etiquetes a tus compañeros o amigos o amigas para que también den su punto de vista el video está en arroba Héctor Locutor ok en mi cuenta de Instagram lo podes ver ahora en Héctor Locutor ok vas a mi cuenta de Instagram y allí podes ver el video en Héctor Locutor ok te repito te invito a verlo a dejarme tu comentario a ver si vos viste algo también en el cielo y a etiquetar amigos o amigas que sean fan del fenómeno paranormal para que también opinen el video lo subí también a mi cuenta de Twitter arroba Héctor Locutor también está en Twitter arroba Héctor Locutor para que lo veas y para que lo comentes OMNIS en Buenos Aires saca tus propias conclusiones buenas noches Héctor May equipo de Bebana de Ariel de Morón bueno voy a contar un sueño que tuve hace año 2003 aproximadamente bueno ese año yo me fui de un trabajo para seguir estudiando bueno la carrera en la que soy soy ingeniero civil pero en ese entonces trabajaba en una empresa de caudales muy conocida y había un encargado que este lo habían despedido dos años antes de que yo me haya ido dos años y medio antes un tema que tuvo bueno ese encargado lo habían despedido y después me enteré yo trabajando ahí o estando por ir en ese año 2003 que este había un tema cardíaco no sé que falleció y no era muy grande no tenía ni cincuenta y pico de años bueno me dijeron por otro lado sí que había fallecido y tuve un sueño que yo venía caminando por la calle yo ya me había ido de ese trabajo me lo encuentro caminando y le digo lo llamo por el nombre José y le digo qué hacés cómo estás todo bien sí qué andás haciendo por acá no paseando por acá y le digo ¿sabés qué? andaban diciendo de que vos te habías muerto y te habías encontrado por acá caminando y en el sueño me decía ¿eh? eso dijeron ah esos son todos los enviosos que me querían ver muerto y bueno soñé eso patente cuando me desperté dije ¿pero falleció o no falleció? y sí después bueno me lo habían confirmado por todos lados pero bueno ese fue el sueño que tuve no sé si fue raro fue mi mente o fue algo que me quiso decir esta persona que ya pasó otro plano pero bueno es lo que lo quería compartir se lo quería compartir a toda la audiencia de Vana un saludo grande Noche Paranormal Noche Night La Noche Paranormal en la Noche Night con Héctor Rossi y Mal Martel Noche Paranormal Super Noche Paranormal de lunes numeral La Gran Trasnoche Paranormal estamos completamente en vivo numeral La Gran Trasnoche Paranormal y él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología doctor en psicología social magíster en psicoanálisis mago blanco profe conferencista y vuelvo a lo de mago blanco porque de eso vamos a hablar hoy ceremonias y rituales de la magia hay mucha interacción hay mucha pregunta en twitter sigan haciéndolo en tiempo real numeral La Gran Trasnoche Paranormal numeral La Gran Trasnoche Paranormal porque recibimos nuevamente en vivo a el maestro Antonio Laceras Antonio ¿estás ahí? aquí estoy aquí estoy escuchando atentamente y mientras escuchaba el programa recordé dos cosas que me gustaría decir por favor hoy ya estamos hacia la medianoche del lunes 13 pero hoy se cumple un nuevo aniversario de cuando en 1870 un arqueólogo aficionado desafiando a todos los arqueólogos académicos científicos y financiando uno de su propio dinero salió a buscar la mítica hasta ese momento mítica ciudad de Troya me refiero a Shelly Manchel es finalmente quien halló contra la opinión académica que la famosa Troya existía y hoy se cumple un nuevo aniversario eso fue en 1870 y ayer domingo 12 se cumplió también un aniversario que no se tuvo demasiado en cuenta porque cómo ha avanzado cómo ha avanzado el siglo y todo porque en 1961 12 de abril de 1961 Yuri Gagarin se convertía en el primer astronauta de esta humanidad claro claro 1971 fíjate hoy pasa prácticamente desapercibido y y eso fue el comienzo de la astronautica tripulada fue 12 de abril de 1961 bueno mira las efemérides bien porque siempre estás atento a todo eso Antonio que también forma parte de justamente del programa de la trasnoche si además porque son efemérides que tienen que ver con temas que nosotros tratamos hablamos acá de los ovnis de la vida extraterrestre bueno ahí Yuri Gagarin se había convertido ese 12 de abril de 1971 en el primer ser humano por lo menos oficialmente reconocido que viaja al espacio entra en órbita y regresa de manera sin peligro de su integridad llega bien lo de Sherryman porque Troya desde lo más antiguo se hablaba bueno famosa Helena de Troya está en los cantos homéricos y los arqueólogos decían no eso es nada más que leyendas nunca existió y tiene que aparecer un arqueólogo aficionado que dice yo voy a seguir lo que dicen las leyendas los mitos y encuentra los restos de Troya tiene que ver está hasta asociado algo que hablábamos aquí en el programa en algún momento cuando los oyentes dicen pero puedo decir esto esto no será un delirio bueno Sherryman pensó que él se iba a hacer cargo de su delirio y que iba a encontrar la ciudad perdida de Troya la encontró claro claro es así y obviamente volviendo al tema que nos convoca hoy en esta noche de lunes quiero decirles a todos que hubo mucha interacción a vos también Antonio lo seguro lo estuviste viendo mucha interacción en Twitter porque cuando titulamos esto de los rituales de la magia y las ceremonias hay mucho interés porque también hay mucho mito alrededor y hay mucha ficción alrededor por eso lo bueno de la charla de hoy va a tener que ver con meternos de verdad en este mundo de la magia blanca obviamente como decíamos en la apertura sí, sí, sí y yo incluso por eso dije voy a historiar un poco por ejemplo en la antigua Galia lo que hoy es Gran Bretaña e Irlanda los sacerdotes de los pueblos celtas los druidas eran maestros en estas ramas del saber de lo que entendemos hoy como la alta magia blanca y no solo por las propiedades mágicas en sí sino porque a su vez eran los que ejercían lo que entonces se conocía como propiedades medicinales pero fíjense ustedes esto es interesante por eso dije que varias de las cosas que vamos a conversar las puede llevar adelante quien quiera descubrieron aquellos druidas que hay ciertas plantas que tienen propiedades armonizadoras plantas que se pueden tener a la entrada de la casa o en algún lugar en la terraza en el balcón más de un oyente ahora va a decir que estoy por hablar de la ruda por ejemplo sí es verdad pero eso eso es más de la sabiduría folclórica el folclore popular los druidas como muchos otros magos blancos lo que han aconsejado siempre es utilizar el muérdago muérdago es una plantita que pueden conseguir en cualquier vivero pues la llevan a su casa y si la pueden poner a la entrada mejor y cuando digo muérdago alguno algún oyente memorioso va a decir pero si yo me acuerdo que mi mamá o mis abuelos cuando armaban el pesebre para la festividad de la nochebuena ponían ramitas de muérdago y de donde creen que salió eso eso no está en en el en la historia netamente cristiana ni católica el muérdago viene de de las prácticas de la alta magia blanca y viene más precisamente de de la zona de los druidas y después se fue extendiendo porque se le atribuye a la planta de muérdago que son unas hojas duras hay muérdago porque me lo van a preguntar hay muérdago verde muérdago combinado que tiene manchitas blancas bueno el muérdago que les guste pero no usual lo tradicional es el usar el que tiene solo las hojas verdes es una hoja dura se adapta muy fácilmente a cualquier clima y la vieja tradición de la alta magia blanca dice que poner el muérdago en casa es por un lado como una antena que está captando toda la energía negativa desarmonizante y la disuelve y que está emitiendo energía positiva para la casa misma y para quienes allí viven bueno esto era bastante usual utilizar plantas elementos por ejemplo helechos los helechos también ciertas hierbas también y y una que no podemos dejar de mencionar que era la mandrágora porque la mandrágora como parece que fuera algo así como una persona que está está como gritando entonces se lo usaba para conculcar algún hechizo es decir si alguien estaba hechizado la mandrágora para sacarle el hechizo ahora con el tiempo la magia blanca se fue desarrollando en algo que a veces vemos en las películas que son varias personas que se reúnen en un círculo imaginario en medio de ese círculo se enciende un fuego un fuego que tiene que ser encendido solo con ramas yuyos secos pero nada manufacturado ni tampoco carbón es decir la transformación de lo natural transformado por sí mismo a través del fuego en medio de ese trabajo esto es realmente lo que se llama un trabajo armonizador positivo un trabajo de magia blanca las personas que participan se toman de las manos pero de una manera especial no como se suele ver en las películas en una ronda no no mi mano derecha agarra la mano izquierda del que tengo a mi izquierda mi mano izquierda agarra la mano derecha del que tengo a mi derecha es decir las manos se entrecruzan se hace como una trama mientras el fuego está ya crepitando ya está encendido ahora nos van a preguntar también bueno pero cuántas personas pueden intervenir en eso las que sea necesario no se engañen con que tiene que ser doce siete cinco cuatro tal número no 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 todos los que quieran participar y necesiten participar en esa ceremonia de armonización ¿dónde conviene hacer esto? bueno si lo queremos hacer como se hacía hace siglos en medio del bosque pero como hoy en día es un poco complicado llegar al medio del bosque en cualquier lado donde usted puede encender un fueguito y sentarse o porque también este dato lo digo siempre me ha pasado explicándolo en algún taller de alta magia blanca gente que me dice yo por cómo tengo el cuerpo además no puedo estar mucho tiempo sentado se puede hacer reparado esto ¿sí? no hay ningún problema lo importante es que haya un momento en que todos vamos a bajar los párpados vamos a estar unidos así los brazos con las manos y brazos como expliqué vamos a hacer una técnica de respiración profunda es decir para sacar lo que tenemos ahí atravesado entonces la respiración lenta pasada y profunda llevando la mayor cantidad de aire posible y después exhalando y vaciando esto sí hay que hacerlo siete veces terminadas esas siete veces cada uno va a visualizar esto lo hará cada uno porque no se habla entre sí cada uno va a visualizar un hecho positivo que desea que le ocurra voy a explicar bien este detalle porque esto me suele me suele costar explicarlo no dije que hay que visualizar cómo lo van a lograr no lo que estoy diciendo que hay que visualizar es cuál es el deseo y el deseo realizado mi deseo es terminar la carrera universitaria pues entonces yo me visualizo recibiendo el diploma alguien me dice pero si todavía me faltan 10 materias usted lo que tiene que visualizar es el hecho ya realizado y lo tiene que sentir con intensidad mientras está en esa rueda en que se está generando la energía vital y positiva y armonizadora de todos entonces usted visualiza eso ese hecho usted se ve ahí recibiendo el diploma no es un tema de salud entonces usted se ve ahí ya saludable perfecto que va caminando que está lo más bien eso ya ocurrió en algún lugar del universo ya le ocurrió a usted ya ocurrió en algún lugar del universo cada uno hará lo propio cada uno hará lo propio y después a medida que cada uno va concluyendo va a ir soltándose lentamente de los demás se va a quedar ahí parado sentado según esté hasta que todos hayan concluido y abierto los párpados allí sí cada uno va a salir y el fuego queda hasta que se extingue completamente porque lo que simboliza esto es que al extinguirse el fuego se extingue toda la negatividad toda la desarmonía que trajimos todo el mal todo el hechizo se va ahí el fuego lo ha consumido después cada uno se va tranquilo excelente están tomando nota van recordando me queda un detalle más que nos va alguien nos va a preguntar con mucha razón pero que esto en general que se hace de día de noche esto en general así como para las cuestiones de la magia negra se trabaja de noche esto en general se hace de día con el sol de día es que esté el sol a la vista y si me preguntan algún horario en especial sí medio día en punto medio día en punto medio día en punto es el mejor momento de qué día de lunes a lunes el día que se les ocurra bueno ténganlo en cuenta 12 el mediodía nos referimos al mediodía en punto 12 el mediodía claro bueno para que estas cosas funcionen tampoco hay que ajustarse todo esto funciona la alta magia blanca funciona porque es elástica y plástica entonces si usted se va a reunir a las 11 en vez de a las 12 o lo va a hacer a la 1 de la tarde está bien yo les digo el punto óptimo después se hace lo que sea posible a las 5 de la tarde también está bien lo importante es que el sol esté en el cielo ni antes de salir el sol ni después de ponerse eso en la oscuridad trabajan los maleficios no trabaja la magia blanca uy excelente excelente me quedo con te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con el sol puntualmente y te la hago para ir cerrando ya esta noche de lunes estos días que estuvimos de cuarentena de aislamiento que mucha gente no ha podido estar en contacto con el sol de alguna manera también eso nos pudo haber afectado anímicamente o emocionalmente el hecho de haber estado encerrado sin poder tomar sol te digo a mi lo que me estuvo pasando en lo personal es que en el edificio donde vivo no me permitían usar el parque común obviamente y está bien por lo tanto extrañaba mucho el sol y estos días me estuve levantando muy temprano para por lo menos tener un par de horas de sol en el balcón como una necesidad hasta fisiológica ¿nos pudo haber afectado? bueno acá ya se terminó el tema de la magia acá vamos a hablar de vuelta desde la ciencia desde la psicología desde la medicina desde la biología el ser humano tiene desde la medicina desde la biología una necesidad de sol porque incluso el tomar sol produce cierto tipo de vitaminas así que eso es necesario y desde lo psicológico por supuesto que el contacto con el sol con la luz con la calle con el aire produce una actitud mental muy diferente vitaliza realmente vitaliza así que sí 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 esto es muy importante por eso en la medida de lo posible quien sí puede salir a la terraza al balcón o asomarse por la ventana o correr las cortinas para que entre el sol bueno todo eso es muy favorable ayuda a lo físico y ayuda a lo psicológico a lo psíquico y acá estoy hablando científicamente perfecto es antonio laceras estamos en vivo usamos numeral la gran trasnoche paranormal bueno hay mucha pregunta vamos a seguir hablando de este tema en otro programa pueden seguir haciendo sus preguntas por twitter numeral la gran trasnoche paranormal o por whatsapp en un audio al 11 27 84 107 3 y si te parece vamos a seguir hablando de esto en otros programas antonio si si porque nos han quedado algunos rituales fórmulas algunas cosas simples para hacer para los que quieran aplicar las técnicas de la magia blanca para estar mejor y mejor si señor y como te siguen como te encuentran me encuentran en twitter arroba laceras antonio arroba laceras antonio en instagram laceras uno laceras con el número uno al final en facebook antonio laceras y mi página web donde van a encontrar algunos artículos notas mías sobre estos temas que es antonio laceras punto com todo el mundo a seguirlo a antonio las preguntas en twitter con el numeral la gran trasnoche preguntas o comentarios numeral la gran trasnoche paranormal y el próximo jueves volvemos en vivo que te parece antonio me parece excelente así que les mando un luminoso abrazo a todos y cada uno y seguimos adelante que hay mucho y bueno para hacer sí señor un abrazo grande abrazote señoras y señores gran programa de lunes numeral la gran trasnoche paranormal numeral la gran trasnoche paranormal esta noche no se duerme la noche night es noche paranormal con héctor rossi noche paranormal héctor rossi maimar torreli la noche night mandanos un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 ahí recibimos tu historia 12 de la noche 5 minutos es un buen momento para escribir en twitter así llegué a la última hora de numeral la gran trasnoche paranormal así llegué a la última hora de numeral la gran trasnoche paranormal es un buen momento para suscribirse a bebanaradio www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o nos envían un whatsapp quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 recuerden que pueden dejar consultas para antonio laceras en el whatsapp 11 27 84 107 3 consulta de cualquier tema de lo que hablo hoy o de lo que quieras 11 27 84 107 3 y algo más si querés comprar los productos oficiales de bebanaradio de trasnoche paranormal remeras vasos gorras todo está en bebanatienda podés entrar a facebook www.facebook.com barra bebanatienda www.facebook.com barra bebanatienda o podés entrar a instagram arroba bebanatienda arroba bebanatienda ahí tenés todos los productos de bebanaradio por último si todavía no enviaste un video mostrándonos como es tu ritual radiofónico como nos estás escuchando en esta noche de lunes ya madrugada de martes 14 de abril como nos escuchas con quien en tu casa en tu habitación estás comiendo por ahí veía charbelita con medialunas otro con tortas fritas tortitas negras por qué por qué se zarpan uno no nació flaquito para comer todo el día esas cosas muestren como viven estoy como farinero porque uno no nació flaquito para comer carbohidratos todo el día muéstrennos para que los envidiemos que están comiendo ahora graben un video y lo envían al whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 107 3 con historias así no te dormís seguro tras noche paranormal efectivamente vamos a hablar de un pueblo bonaerense de tan solo 600 habitantes ubicado apenas a 200 kilómetros de la ciudad de buenos aires que se llama punta indio tenemos una repetidora allí en punta indio así que aprovechamos le mandamos un abrazo enorme a todos los habitantes de este pueblo que hoy es protagonista de la historia por lo menos que les traigo yo a la trasnoche paranormal y me gustaría que presten atención para que si hay algo que nos falta o hay algo que quisieran agregar puedan hacerlo al whatsapp de la radio 11 27 84 107 3 si querés participar a través de twitter hashtag la gran trasnoche paranormal así que todos prestando atención a este relato pero más los habitantes de punta indio que hoy se lleva todas las miradas en ese lugar está presente una leyenda que moviliza casi todas las noches a sus pueblerinos es que a metros de la costa de la bahía de San Borombón cuando la luz de las estrellas deja lugar a la luna se pueden ver en el cielo luminosidades extrañas mientras dicen algunos también se escuchan gritos de supuestas personas como si estuvieran en medio de una pelea casos repetidos casos inexplicables que resaltan en esta localidad que esconde más de una enigmática historia sin respuesta aunque toda la zona en realidad parece inmersa en hechos paranormales o simplemente sin una respuesta lógica como decimos aquí en la trasnoche paranormal varios de los habitantes de punta indio cuentan que en el lugar y por las noches se suele ver una embarcación que es presa de las llamas o sea un barco prendido fuego básicamente a tan solo unos 500 metros de la costa aunque claro de pronto cuando la estás mirando esa imagen desaparece asimismo se ven luces que aparecen con forma de esfera desde lo profundo de las aguas y un pez linterna que aterró a varias personas ya en la zona de la bahía de San Boronbón muy visitada por los pescadores el arco de la bahía es uno de los lugares que más registran fenómenos paranormales en la zona que han sido detectados absolutamente por todas las generaciones del pueblo aquellos que eligen este lugar para vivir o para descansar unos días de lo que puede ser el frenesí de las grandes ciudades suelen dar testimonio de las frecuentes anomalías que suceden en punta indio algunos residentes relataron las aseveraciones de quienes en una estadía circunstancial en la zona aseguraron haber vivido experiencias que los dejaron duros sin explicación por lo que varios investigadores se vieron motivados para asistir a la zona y para hacer diversos trabajos de campo además de las grandes historias que experimentaron varios en el hotel abandonado que fue demolido finalmente se conoce una leyenda del lugar que cuenta que a tan solo cinco cuadras de la costa de la playa hacia adentro hacia adentro del río se observa un barco a la noche que se prende fuego y se escuchan gritos espeluznantes los invito a todos aquellos que nos estén escuchando a quienes habitan o quienes suelen visitar frecuentemente Punta Indio si esto que estamos contando es así sumen sus historias al whatsapp de la radio 11 27 84 107 3 algunos vecinos del lugar que dicen haber visto este barco dicen que siempre pasa lo mismo se ve a lo lejos a los minutos empiezan los gritos fuertes de gente asustada se escuchan gritos de niños también se escuchan gritos de adultos en segundos el barco se prende fuego y se hunde en el fondo de las aguas una especie de loop como si hubiera un proyector que emite esa escena una y otra vez casi como lo que sucedía en el cuento de la invención de Morel no sé si si lo recuerdan si lo han leído si no se los recomiendo algunos investigadores llegaron al lugar y dijeron bueno a ver vamos a revisar el agua vamos a ver si hay restos de algún transporte marino pero hasta ahora no han encontrado restos de ninguna embarcación bien se sabe que si realmente fue quemado el barco años atrás las piezas de madera podrían haber quedado fragmentadas por lo que el movimiento de las aguas lo pudo llevar a otro destino del que quedó la nave ¿no? y hablando de más fenómenos paranormales qué pasa con el tema de las esferas luminosas ¿no? porque hay muchas personas que dijeron bueno yo vi sobre el agua esferas luminosas además del barco prendiéndose fuego algunas aparecen con movimiento otras estáticas en el horizonte pero todas dan la sensación de una cúpula cúpulas luminosas propias de una ciudad una ciudad sumergida bajo el agua una Atlantis podríamos decir bueno la mayoría de estos relatos proviene de los pescadores que obviamente frecuentan más que otros esa zona una zona súper misteriosa que también hace un aporte al registro de fenómenos de difícil explicación que se reiteran en la bahía de San Borobón lamentablemente por miedo a ser desacreditados muchos no se animan a contar estas experiencias ¿no? es lo que nosotros siempre tratamos de decirles a los oyentes de la trasnoche paranormal acá nadie te va a juzgar si vos tenés tu historia para contar hacelo todos sumamos nuestras voces algunos pueblerinos bautizaron lo que ven como el pez linterna porque es una luz en el agua genera un efecto como si efectivamente se estuviera sumergiendo una linterna bajo el agua y se mueve algunos dicen que ven esta luminosidad que zigzaguea que surca rauda a pocos centímetros de la superficie y hasta algunos aseguran haberla visto saltar fuera del agua bueno son muchísimos los testimonios que cuentan una y otra vez la misma historia casualidad sugestión relatos que pasan de boca en boca pero al principio del programa te decía que no íbamos a hablar solamente de fenómenos paranormales relacionados con barcos prendido fuego o luces en el cielo avistamiento de objetos voladores no identificados sino también de duendes y hadas porque el territorio de punta indio fue declarado por la municipalidad del lugar como una reserva ecológica porque tiene gran variedad de fauna y de flora y todos aquellos que habitan en punta indio en su mayoría no suelen utilizar autos sino que se movilizan en bicicleta o van a pie las distancias no son tan grandes entonces utilizar un automóvil sería casi una comodidad extrema ir a comprar al almacén suele ser una salida familiar y además sirve para charlar para saber cómo están los vecinos del pueblo para saludarse con el almacenero con el farmacéutico esas cosas de pueblo que uno en la gran ciudad pierde de alguna manera y varios vecinos cuentan que cuando van a hacer las compras o cuando van al colegio o a la capilla que está en el lugar pudieron ver algunos algunas apariciones que podrían interpretarse como hadas o como duendes hay un testimonio en esta nota de una mujer que visita punta indio los fines de semana y que dice que ella creyó ver en el árbol de su vecina a quien fue a visitar un hada un hada de color hasta pudo describir el color color anaranjado que pasó por delante de ella cuando estaba volviendo para su casa otro hombre también vecino vive de cortar el pasto y de su huerta y dijo que ahí en ese lugar se suelen ver de vez en cuando personitas de medidas muy pequeñas muy similares a los duendes que están dando vueltas en los árboles pero que son indefensos porque están libres y nadie los molesta esto también es algo que sucede quienes habitan allí suelen ser muy respetuosos de estos fenómenos no interfieren no los molestan intentarán buscarle alguna explicación si posiblemente pero ellos conviven perfecto con esta situación se registraron pruebas cuando se investigó todo esto que les estoy contando un grupo de investigadores de fenómenos paranormales se juntó para hacer una investigación hace un par de años y hay evidencias se encontraron en el lugar evidencias que hoy ya no están disponibles el equipo que investigó se llama dogma argentina y decidió comprobar en primer lugar si cada 31 de octubre realmente es un día donde ahí se incrementa la actividad paranormal recordemos 31 de octubre día de brujas se dice que se abren los portales que hay más actividad paranormal de lo normal y en segundo lugar dijeron vamos a desentrañar las historias y leyendas que rodean al hotel argentino de punta indio que porque te digo que las pruebas desaparecieron bueno porque este hotel finalmente fue demolido y lo espeluznante de este hotel era que ahí se encontró oro nazi evidencias que se habrían registrado en tiempos de la possegunda guerra mundial hasta ahí camuflados habrían asistido secretamente presidentes importantes de diversos países y se concretaron tratados entre las personas más poderosas de aquella época así según aparece en la web de este grupo de expertos cuando un equipo llegó al lugar dos de sus integrantes empezaron a vivir diversas experiencias paranormales por ejemplo mientras caminaban hasta la entrada del hotel abandonado pudieron ver unas sombras saltar desde las ruinas de la edificación parece ser que en su momento ese lugar había sido la cocina donde residían los empleados después de ingresar todos dentro del hotel el líder de la investigación y quien era el último en entrar vio una figura también pudo divisar una figura que los acechaba en ese lugar después cuando entraron todos al hotel el equipo instaló todos los elementos de medición necesarios para verificar presencias de espíritus y horas más tarde la tecnología indicó que efectivamente había actividad paranormal aunque no pudieron registrar nada en video ni en audio bueno les vuelvo a reiterar a todos aquellos que sean residentes de punta indio de este pueblo en el que suceden para mi asombro y para el de muchos que no conocían la historia tantos fenómenos paranormales les pedimos que nos cuenten más queremos saber queremos saber cómo conviven con estas historias alguno de ustedes pudo ver efectivamente este barco incendiándose en la bahía de San Boronbón posteriormente hundiéndose como una escena macabra una y otra vez 11 27 84 107 3 esta noche no se duerme la noche night es noche paranormal hola Héctor May soy Shirley bueno de Chaco este un sueño recurrente que lo tenía pero cuando era niña era que yo me iba a un supermercado con mi mamá y en el supermercado también se encontraba una tía mía y mi prima y yo me perdía de mi mamá y la buscaba por todos por todos lados por dentro del supermercado y no la podía encontrar y me la encuentra mi tía y le pregunto le pregunto digamos si si la vio a mi mamá y eso y ella me decía si acá en la otra góndola está así y bueno y me iba me iba y que llego al lugar donde está la carnicería me pierdo de mi tía o sea la perdí a mi tía no la encontraba ni a mi mamá ni a mi tía ni a mi prima y me voy a la carnicería y yo recuerdo que miraba para atrás y había tipo una camarita y el carnicero había le habías matado a mi mamá y a mi familia y vendía la carne de ellos digamos en la carnicería entonces yo salía corriendo y cuando estoy en un pasillo largo con góndolas no es cierto me aparecía una mujer vestida de negro con el pelo largo la cara blanca y se venía hacia mí yo daba la vuelta o sea corría para el otro lado y se me volvía a aparecer al frente y el piso se hacía tipo un pozo grande 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 y yo no podía salir de ese supermercado ese fue mi sueño recurrente me daba muchísimo temor yo siempre me levantaba re asustada y siempre lo volví a soñar tal cual lo había soñado la primera vez bueno el programa está muy lindo siempre nos hacen una buena compañía les mando un beso mandanos un audio por whatsapp al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 12 de la noche 25 minutos viajamos a Quito Ecuador allí está María José Roballo con otra historia paranormal internacional la siguen en twitter arroba Josefa Roballo la siguen en instagram arroba dama oscuridad hoy usamos numeral la gran tranoche paranormal bienvenida María José Roballo hola Majo buenas noches Héctor buenas noches ¿cómo estás? bienvenida ¿cómo estás vos? bien con bastante frío aunque te escucho bastante lejos te debería decir si podemos solucionar ahí se escucha mejor Majo o sea si te escucho pero lejos no mejoro mucho lejos para a ver si podemos chequear porque escucha lejos si no volvemos a hacer la llamada si puede ser puede fallar dijo tu Sam yo creo que escuchas mejor escuchas mejor Majo ahora si te escucho el vejísimo antes de escuchar un poco lejos ahora si lejísimo como puede ser peor bueno ahí mejor no espera que me voy a mover yo pero no creo porque chequea vos para chequea vos chequea vos chequea vos y ahí se escuchas mejor ahí ahí te escucho perfecto lo logramos lo logramos la tecnología bienvenida Majo bueno como como se titula la historia de esta noche la historia de esta noche yo le puse encuentro es como una historia real bastante extraña acerca de un encuentro con entidades bien bien y te pregunto subiste algo a las redes no no pude subir porque los videos que bueno unos que me recomendaron y vi se veían muy falsos y la verdad no me gusta subir o sea si no encuentro algo que yo considere bastante decente prefiero no subir así que queda pendiente y como titulamos entonces la historia encuentros suban el volumen encuentros María José Roballo en trasnoche paranormal te escuchamos bueno empiezo contándoles que esta es una historia 100% real es una historia que le pasó a una persona nueva que conocí bueno por estos días y él me cuenta que él está actualmente separado de su esposa tiene un hijo y que cuando se separó tuvo que volver a vivir a la casa de sus padres él es de la costa y allá normalmente se usa que algunos cuartos de alguna de las personas se encuentran afuera cruzando el patio entonces él recuerda que le habían dado un cuarto precisamente de los de afuera y que a partir de este tiempo que él fue a vivir allá empezó a tener unos sueños recurrentes bastante extraños dice que soñaba como una especie de mujer si él lo pudo llamar como una mujer vestida de blanco por las noches entraba a su cuarto y se le ponía encima tratándolo de besar él dice que sentía sentía que era como una contextura de mujer y que podía ver el traje pero no podía ver la cara entonces que bueno en el sueño él se resistía y luchaba contra esta mujer y que finalmente lo que pasaba era que él sentía que ella se acostaba al lado y se ponía como en una posición fetal o sea como que se ponía triste y se quedaba en esa posición y de pronto él se despertaba muy asustado pero lo que dice que era extraño es que el sueño a veces se tornaba demasiado real y después de esto como que esos sueños fueron aminorando y él recuerda que una noche se fue a acostar temprano más o menos como a las 10 y trató de quedarse dormido pero ahí como eso de la medianoche escuchaba que los perros ladraban insistentemente y empezaban a huyar entonces si bien el cuarto era oscuro le pasaba como eso de que uno al primer momento en que abre los ojos no ve nada pero después los ojos se van acostumbrando y si puede distinguir sombras o claridades dentro del cuarto entonces dice que al momento que los perros ladraban él sintió como si alguien moviera la la chapa de la puerta la la parte sí la chapa para abrir la puerta que se giró y que fue como que alguien que él vio alguien que entró al cuarto vio una figura oscura bastante alta que entró hasta el cuarto y se apoyó en una pared pero lo que él pensó de primero fue que era un ladrón porque él dice que pudiera distinguir que era un hombre que era un hombre que incluso llegó a ver que tenía una especie de abrigo negro con una franja de color naranja en un costado que eso él lo vio claro entonces que él se dispuso a levantarse a la cama como para ponerse a luchar o a defenderse de este ladrón pero cuando él trató de incorporarse se dio cuenta que esta esta entidad no tenía pies y que iba como flotando en el aire entonces se le lanzó encima este ser y cuando él reaccionó él tuvo la sensación como que se fueran a chocar y en ese momento el ser se echó para atrás y fue cuando el padre extrañamente prendió las luces de la casa y dice que ese ser desapareció por la puerta y con la luz de la casa se dio cuenta que extrañamente la puerta del cuarto estaba abierta y los perros giraban hacia una dirección en el patio ladrando y esa entidad se se desvaneció entonces esta es la experiencia de este encuentro con lo que él llama un muerto yo le pregunté que por qué él pensaba que era un muerto y él dice que sentía que era alguien o sea que vio que era alguien que no era de este mundo porque él vio claramente que no tenía pies y por la intención que tenía de atacarlo ahora qué relación tenía con el sueño de esta mujer fantasma no pudimos conversar más pero me dijo que esto tiene un antecedente de cuando él vivía con su esposa porque aparentemente parece que algo pasaba con ella pero esta segunda parte quedó en contarme el día miércoles bueno que vamos a tener la posibilidad de que la cuentes vos en vivo sí claro claro yo la voy a traer en vivo él no me la contó ahora quería traerles esta primera parte de la historia porque es un encuentro real que él tuvo con esta entidad con este fantasma quien claramente y despierto él pudo ver cómo era y además porque le atacó es María José Roballo en vivo con nosotros la podés seguir en Twitter arroba Josefa Roballo en Instagram arroba Dama Oscuridad el hashtag de esta noche enumerá la gran trasnoche paranormal y el miércoles segunda parte de Encuentro esta historia exclusiva que trae María José Roballo Majo bueno que tengas una excelente noche y el miércoles volvemos a escucharnos si Héctor y preguntarte una cosita que te robo un minuto más porque algunas personas han estado preguntando en Twitter y por acá y también hemos estado conversando que en estos días las mascotas como que están raras así que si alguien quiere contar alguna experiencia de eso tú no sé si tus gatos están raros pero mi perra sí está rara no sé qué les está pasando pero es como alguna energía que hay entonces si quieren compartir algo de eso o alguien sabe por qué que nos lo hagan saber a través de las redes excelente bueno que te escriban tal vez hay una buena historia para que relates después al aire arroba josefa arroba yo twitter arroba dama oscuridad en instagram buena buena pregunta se la voy a plantear también a las heras gracias bueno un abrazo hasta el miércoles hasta el miércoles chau chau 12 de la noche 33 minutos llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la gran trasnoche paranormal en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la gran trasnoche paranormal suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de condenado a reencarnar en primera persona me llamo miguel ángel soy de ituzengó y hace 20 años que trabajo de repartidor en una empresa distribuidora de café de la zona oeste del conurbano hace dos años antes del arranque de la copa mundial de fútbol en rusia nos fuimos con mi esposa a descansar por la zona de tras las sierras en córdoba a un lugar donde no llega ni la señal de los celulares tienen electricidad en el conjunto de cabañas que alquilamos es un paisaje agreste y solitario alejado de todo cerca hay un río de poca profundidad donde la gente puede bañarse las sierras rodean el lugar sin dejar ver el horizonte y lo único que se puede observar son los bosques y arbustos de la zona por donde los animales deambulan en su ámbito natural el acceso es por un camino de ripio creado por el dueño de las cabañas que se aseguró que hubiera no menos de 80 metros de distancia entre cada una esto en temporada baja como cuando fuimos asegura una soledad casi absoluta eso era lo que necesitábamos desde un año antes veníamos en crisis con María Laura habíamos perdido un embarazo y el dinero nos alcanzaba cada vez menos la inflación subía por el ascensor y el sueldo por escalera decidimos darnos una oportunidad de irnos donde siempre íbamos de vacaciones en familia pero solo nosotros dos dejamos a Agustín nuestro hijo de 6 años con mis viejos pedí las vacaciones que me debían en la empresa y fuimos con mi esposa hacia la provincia de Córdoba en auto el viaje fue tenso apenas cruzamos palabra pero todo cambió lentamente cuando fuimos llegando al complejo de cabañas el lugar seguía siendo tan hermoso como siempre y sin gente era aún más fuimos bajando los bolsos y los elementos que llevamos para pasar el tiempo juntos allí nos dimos cuenta cuando terminamos de que no teníamos nada para comer el lugar tenía restaurante pero queríamos estar juntos y además yo tenía pensado hacerle una comida especial le dije a María Laura que iría al pueblito a comprar algo para cocinarle el lugar donde estábamos era especial aunque se podía decir que el dueño el viejo Strassen era un poco cargoso de tan amable pero también bastante chusma más de una vez mientras ordenábamos lo habíamos visto cerca de la cabaña husmeando hacia donde estábamos nosotros mientras hacía que recortaba unos arbustos pero lo raro lo realmente raro era Colonia Strassen llamada así por el apellido del fundador de donde debía ir a comprar y antepasado del dueño de las cabañas todos me miraban con el odio al forastero o con la más penosa lástima en un almacencito compré las provisiones necesarias para aquella noche y unos días más porque no quería volver a cruzarme con esas miradas alguien preguntó si éramos turistas y dónde estábamos parando cuando dije que en las cabañas de Strassen escuché a otro comentar ese viejo brujo de mierda al salir una anciana de no menos de 90 años me agarró fuerte del antebrazo derecho y cuando giré para verla me dijo en temblorosa voz baja usted usted debe irse de esa zona usted y su esposa corren peligro y del miedo me fui pero del almacén no le dije nada a María Laura cuando llegué aunque la noté rara también al verla parecía perturbada le pregunté si el viejo del dueño la había molestado pero lo negó totalmente mientras seguía ordenando las cosas para las dos semanas que nos quedaríamos allí después de la cena nos fuimos a la cama estábamos muertos del cansancio por las ocho horas y media de viaje hasta Colonia Strassen aún la notaba nerviosa algo rara no quise ponerme insistente en tener relaciones quería hacer bien las cosas pero finalmente fue ella quien dio el puntapié inicial tras acabar con la faena nos quedamos dormidos aún era de noche cuando desperté por un grito desgarrador de María Laura fui corriendo desnudo y todo a donde ella estaba bajo el dintel de la puerta de la pieza quedaba al comedor de la cabaña totalmente dormido todavía ¿qué pasa mi amor? ella señaló hacia adelante y ahí lo noté en la penumbra alguien estaba dentro de la cabaña era de alrededor de un metro ochenta de altura estaba vestido con harapos y tanto su cara como el resto del cuerpo estaba descomponiéndose y tornándose con un color verdoso como si un musgo ligero lo cubriera váyanse de aquí váyanse de aquí déjenme solo no quiero ver a nadie más váyanse de aquí gritó aquella cosa a mitad de camino entre muerto vivo y fantasma con mi esposa nos metimos dentro de la habitación trancamos la puerta con el placard y la cama y nos quedamos ahí despiertos y sentados en el piso de tablones de madera toda la noche ahí me contó entonces María Laura por qué había estado tan nerviosa por la tarde mientras yo había ido a Colonia Estrasen y ella ordenaba las cosas aquel ser repugnante se había aparecido en el mismo lugar donde lo vimos y también le había dicho que nos fuéramos que lo dejáramos solo ella salió corriendo hacia el dormitorio para escapar por la ventana abierta pero pudo ver como ese asqueroso muerto intentaba perseguirla no había querido decirme nada porque creyó que lo había imaginado por todos los nervios por los que había pasado últimamente pero que ahora que ambos lo habíamos visto ahora que no estaba sola y otra persona confirmaba lo que vio ella quería irse de ese lugar lo más rápido posible le pedí que esperar hasta el amanecer por lo menos la luz no nos garantizaría nada porque a ella se le había parecido con el sol aún en el cielo pero por lo menos veríamos mejor a las 8 recién amaneció ya habíamos juntado todo en los bolsos para salir corriendo y hacer todo en un solo viaje corrí la cama de dos plazas hasta donde estaba antes y como pude también el placar es increíble como la adrenalina y el miedo hacen que uno saque fuerzas de donde no tienen la normalidad abrimos un poco la puerta muy lentamente mi esposa y yo no vimos nada extraño cerramos nuevamente tomamos los bolsos y abrimos la puerta empezamos a correr rápidamente y a mitad de camino entre la puerta de la pieza y la que daba al exterior de la cabaña vimos que aquel verdoso fantasma sólido como un muerto en su tumba salía de un rincón de la parte de la cocina se arrastraba de un modo totalmente antinatural entraba a la habitación y se ocultaba bajo la cama metimos todo rápido en el auto fuimos hasta la oficina del dueño le entregamos las llaves y nos fuimos de ahí echando polvo por aquella calle de ripio sin siquiera reclamar las 14 noches que nos quedaban ¿a quién le íbamos a pedir que nos devolvieran el dinero? por un fantasma en la cabaña sería demasiado ridículo en el viaje de vuelta paramos en un peaje para descansar un poco en el auto y después seguimos las cosas estuvieron difíciles en la pareja pero pudimos sobrellevarlo como en aquel viaje también seguimos y pudimos salir adelante dos meses después María Laura me llamó al celular mientras estaba haciendo un reparto por Ciudadela Ramos Mejía y Aedo me dijo que había visto en el noticiero mientras se preparaba para ir a buscar a Agustín al colegio una información que le ponía los pelos de punta alguien le había protestado al dueño del lugar donde nos había pasado esa experiencia paranormal por un olor molesto que podía ser ha muerto en la misma cabaña que habíamos alquilado como el viejo no había hecho nada fue hasta Colonia Strassen y radicó allí la denuncia en la fiscalía donde cayó la causa lo relacionaron con la desaparición de un habitante de Villa Carlos Paz que fue visto por la zona e hicieron un allanamiento encontraron su cadáver debajo de las tablas de madera del piso de la habitación de la cabaña donde habíamos dormido y donde tuvimos relaciones debajo de esa cama donde aquel ser se había metido cuando nos fuimos lo habían hallado casi momificado pero bastante putrefacto con las ropas hechas a harapos verdoso por el musgo y con signos de muerte violenta tal como lo habíamos visto con el tiempo se hicieron pericias y hallaron rastros genéticos del viejo Strassen el dueño de las cabañas lo detuvieron y volvieron a allanar sus propiedades él ese viejo raro pero simpático usaba de fachada ese lugar alejado de toda telecomunicación para los negociados más turbios que se puedan imaginar el muerto se había quedado en vida con un vuelto y su premio fue descansar en las cabañas por un buen tiempo nueve meses después de aquel incidente en la cabaña nació nuestro segundo hijo Felipe hoy tiene un año y aunque no puede hablar increíblemente si escribe pero solo escribe una frase repetidamente Strassen los quería allí Strassen los quería allí mi hijito alberga el alma de aquel difunto porque lo concebimos arriba del piso en esa cama no lo sé sospecho que sí Felipe mi Felipe es un reencarnado Strassen no solo lo amenazó de muerte y lo mató también lo amenazó con la inmortalidad y cumplió su cometido esta historia es real Bebana 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 Radio punto com porque ahora tu celu es la radio somos tendencia sí señor Trending Topic nacional en esta super noche de lunes numeral la gran trasnoche paranormal numeral la gran trasnoche paranormal tendencia en la República Argentina ustedes sigan tuiteando porque ya empieza el bonus que es el programa del lunes pasado para que sigamos juntos hasta las 4 de la mañana numeral la gran trasnoche paranormal numeral la gran trasnoche paranormal saca todo saca todo espectáculo tenés todo preparado espectáculo es lo que se viene a ver yo te digo estuve todo el fin de semana practicando despeinada para cantar despeinado para cantarle a Centu bueno para Centu pará está Centu Centu estás ahí sí acá estamos perfecto este aplauso para Centu arroba Centu el águila positivo arroba Centu el águila pero se me ocurrió ya que hacemos una cancioncita para suscribirse que pega si decimos suscríbete se 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 suscríbete se 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 suscríbete se 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 suscríbete se 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 pará no no pero está enchufada sí está enchufada está encendida no salió por acá ahí está dale de nuevo dale de nuevo a ver ahora ahora sí ahora sí y y dos y tres y uno dos tres si 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 suscríbete si 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 suscríbete si 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 suscríbete si 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 Bueno, muy bien Excelente, ¿o no? Sentú Me hizo acordar Alanis Morissette Igual Alanis Morissette Me encanta Irónic Bastante mejor que la semana pasada ¿Vieron cómo va mejorando? ¿Qué te parece? Pero esto es práctica pura, querida Tú tienes una carita deliciosa Y tienes Una figura celestial Estela Raval Estela Raval con Hoy, Estela Raval hoy Con el de los twists ¿Y otra más no tenés? No, practiqué solo esa El otro día estabas tocando uno que te salía re bien ¿Cuál era? ¿El de Ed Sheeran? De Ed Sheeran A ver, hazlo mejor Ay, pero vos elegís todo muy arriba Pero si la vamos a que explote todo Pero no me acuerdo cuál era Hoy, yo tampoco ¿Cómo es la de... No me acuerdo cómo era la canción Volvió a Sarasa Sarasa, terrible Pero viste cómo me la complica Siempre yo había practicado ¿Cómo era? Y él quiere que haga de Ed Sheeran ¿Entendés? Bueno, no va Bueno, está bien ¿Por qué la tenés que cagar, boludo? Venía re bien Está bien Yo te quería levantar un poco la vara Bien Perfecto, perfecto Bueno, chicos Cerramos el programa Ya está Arroba Cento del Águila con nosotros Arroba Cento del Águila Y hoy, noche de lunes Teníamos pensado hablar de Dos palabras Que encierran un montón de Significados Y de significantes Y que A ver, ¿qué opinan ustedes? Son antónimos Son lo contrario Amor por un lado Y miedo por el otro ¿Por qué planteo lo de Si son lo contrario? Si son lo opuesto Porque en general La gente cree que amor Es lo contrario al odio O que el odio Es lo contrario al amor Y para mí no Para mí es amor de un lado Puede ser la ausencia de Miedo del otro Amor puede ser ausencia de odio Para mí las dos Son como los dos extremos de Son como las dos emociones básicas En las que te podés parar Cualquier decisión que tomes Amor O miedo O sea, te invade una de las dos No sé qué opinan ustedes No sé qué opinas vos En tú Bueno, tienen una íntima unión A veces termina siendo una Cuerda, digamos De salvación de la otra O sea, en el sentido De que muchas situaciones En la vida Pueden iniciarse Con una profunda Con A ver, este Convivencia No, una profunda Afirmación de amor Y justamente Lo que puede hacer Que se preserve Y que no se pierda En los momentos De mayor crisis Mayor oscuridad Es el temor Es el miedo A que se pueda Digamos O sea, se pueda Oscurecer Ese bien Y esa situación Digamos Que uno Que uno quiere Que permanezca Digamos De manera constante Con uno Y en la vida de uno Y muchas veces El miedo Es la puerta O es el hall De entrada Para una verdadera Situación de amor Que nos desestructure Que nos desenmascare Y que nos permita Realmente ser Abrazados Y tenidos en cuenta Por lo que realmente somos Y no por las caretas Que muchas veces Nosotros Buscamos Hacer ver a los demás Para poder tener Una aceptación O sea, creo que Forman parte De una especie De binomio Que retroalimenta Y nos permite Resguardarnos De la carencia Fundamental De la presencia De otra persona Y por supuesto También de todos Los bienes Que el amor Hacen que En nuestra vida Podamos recibir Y tener una mayor Fecunidad Y una mayor plenitud Yo les propongo A todos A que contesten Con el hashtag Numeral La gran trasnoche Paranormal ¿Cuál fue la última Emoción que sentiste? ¿Amor o miedo? Puede ser hoy Hace un rato Hace media hora Hace diez minutos Ayer El mes pasado El año pasado La primera que te venga Como importante De tu vida ¿Cuál fue? ¿De amor o de miedo? Oh, qué difícil Pero yo venía pensando En otra cosa En realidad Que mientras lo escuchabas En tú Venía pensando Que como uno Se va construyendo ¿No? Quizás las primeras Experiencias de amor Fueron más un piletazo Más inconscientes Y a medida que uno Va creciendo Y se va quemando Con fuego Empieza a desarrollar Este temor A ser lastimado Y es eso Lo que muchas veces Nos impide O nos cierra la puerta A conocer el amor ¿No? Porque uno tiende a hacerle pagar Los platos rotos al que viene O creer que todos son iguales O quizás En esta necesidad de Bueno, no, pará Yo me quiero proteger Pero te blindás Y no está bueno O sea, el miedo Sí, que funcione Como un temor sano Para no meter la pata No cometer el error De volver a enroscarte Con una persona Que quizás fue dañina para vos Pero todo en su justa medida ¿No? El miedo puede ir De la mano del amor Que va a ir, creo yo Relajando A medida que Uno va viviendo Ese amor sano Pero Sí, me parece Importante Porque conozco Mucha gente Que tiene el miedo Por delante del amor Y que no se permite Vivirlo Y que se queda En la comodidad De decir Bueno, yo Prefiero la nada Este Antes que algo Y a veces No está bueno A veces no está bueno A veces algo Es mejor que nada Pero a veces Nada no es mejor que algo Claro Claro Hay que animarse Me parece que la diferencia Está en el animarse ¿No? Sentú Sí Capacidad infinita Robert El brujito ¿A qué le tenés miedo? BMS Así me lo pusiste En el Twitter No sé Es así B Corta MS ¿Cuál es tu miedo? Y en estas preguntas Y en estas preguntas En estas historias En estos rostros En esta presencia De personas que valoramos mucho De que forman parte De esta hermosa familia Todos nos vamos también Preguntando Y sanando Cada duda Con una imagen de amor Con una presencia de amor Con una vivencia de amor Con un sueño de amor Con la esperanza del amor Con una vida Enaltecida Acompañada Bendecida Y por sobre todas las cosas Regada permanentemente Con amor Ese amor es el que hoy Te envuelve En las cobijas En tus sábanas Ese amor es el que hoy Hace de almohada Ese amor es el que hoy Vuelve a darte el calor De la presencia De tantas personas Que te abrazan Y entre ellas Dios Señoras y señores La bendición de Alejandro Centurión Para cerrar la noche Del lunes Gracias chicos Totales Numeral La gran trasnoche Paranormal Numeral La gran trasnoche Paranormal Mañana es martes Y mañana volvemos en vivo Sentú Mañana volvemos en vivo Muy muy contentos De poder cada vez Desembolvernos mejor A la distancia No es lo mismo Pero bueno Cuando hay una voz cercana Todo se vuelve humanizado Así que eso queremos ser para vos Te queremos Sentú Igualmente Igualmente Gracias Besos para toda la familia Bueno ¿Nos cerramos cantando o no? No Para mañana No, no, no Me boludearon No, no Yo te puse toda la onda Si te querés dedicar a esto Te tenés que bancar la crítica No puedo Que no fue crítica Destructiva la nuestra Fue todo lo contrario No, estoy enojada No, no, no Para la próxima Voy a tratar de No sé Practicarme un libro entero A ver con lo que se te ocurre Pero La verdad que te festejamos Las dos canciones que hiciste La gente está Re contenta en Twitter Numeral la gran trasnoche paranormal Cantate otra Hacete un recital Bueno, para mañana Cortate la cuerda vocal ¿Te podemos pedir nosotros entonces? Sí, para mañana Píganme ustedes Y yo les voy Concediendo sus deseos A ver Sentú ¿Cuál querés para mañana? Rezo por vos Rezo Y entonces rezo Charly Ok Claro, claro Bien, fácil, es fácil Yo quiero Una que tenga punteo Eso estéreo ¿Cuál puede ser? Bueno, bueno Punteo ya Claro, que es más fácil Bueno, corazón del ator No, esa es más difícil No tiene punteo Tiene que ser una que tenga El punteo de arranque Hay una Rapto te voy a pedir De fuerza natural Que es fácil Porque tiene un punteo Hay un rasgado de guitarra ¿Vos tocás la guitarra? No, no entiendo nada Entonces vamos a ver que es fácil Pero me doy cuenta por el oído Que es fácil Porque es un loop Y vos le cantás el sigma Chanta, que chanta ¿Qué es? Los que sepan de música Por favor Los que sepan de música Explíquenle Lo que estoy diciendo ¿Qué chanta? ¿Qué hiciste, chabón? Traduzca lo que le estoy diciendo a May El rapto de Cerati No la pongo al aire Porque si subo Si pongo esto en el programa Lo tengo que cortar después Lo tenés que guardar Por YouTube Pero el rapto de Cerati Vamos despacio Es esa, no No, no No, rapto no Desastre Ah O rapto Me hice quilombo Me hice quilombo Lo vemos fuera del aire ¿Te parece? No, pará Vamos despacio Para encontrarnos Es otra El tiempo es arena En mis manos Desastre Desastre Manate Sé por tus marcas Cuánto has deseado Bueno Nos ponemos de acuerdo Pero una fácil Dale, dale Una de Cerati para vos Y una de Cerati Y una de Cerati para Centu Perfecto Mariana entonces ya Los odio El programa es una excusa Vamos a ser los teloneros de May Con la trasnoche paranormal Porque esto es lo importante Este final del programa Lo más importante Bueno, Mariana volvemos Mañana volvemos Centu Dale, mañana volvemos Con mucha alegría Un abrazo Chao, chao Mañana nos vemos Mañana nos vemos chicos Abrazo fuerte para todos Abrazo de zombie Que descansen Mañana será un nuevo día Chao Si somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Chao Gracias por quedarte hasta acá Este es un cuento Que seguro Te va a dejar una enseñanza Y dice así Había una vez Un grupo de ranas Que viajaban por el bosque Dos de ellas Cayeron en un gran agujero Mientras caminaban El agujero era tan profundo Que parecía imposible salir de él Las demás ranas Que los acompañaban En el viaje Se acercaron al hoyo Y les dijeron Que no podrían salir Que tenían que prepararse Para la muerte Las dos ranas Aunque asustadas No hicieron caso A lo que las de arriba Les estaban diciendo Y empezaron a saltar Con todas sus fuerzas Probablemente nunca Habían dado saltos así Aún así Por mucho que lo intentaban No conseguían salir del hoyo Las otras ranas Desde arriba No paraban de decirles Que era inútil Que nunca conseguirían Salir de allí Y de nuevo Les decían Que debían prepararse Para morir Una de las dos ranas Escuchando lo que le decían Las demás Se rindió Se desplomó Y murió La otra rana Sin embargo Siguió saltando Sin cesar Tan fuerte como podía Y sin rendirse El resto de las ranas Seguía con su discurso Sobre aceptar la muerte Y le aconsejaban Que se dejase morir Que no sufriera más Pero la rana No solo no se rendía Sino que cada vez Saltaba más fuerte Tanto Que al final En uno de los saltos Consiguió salir del hoyo Cuando salió Las otras ranas Le preguntaron ¿Por qué no nos hiciste caso? ¿Por qué no aceptaste la muerte? ¿Cómo hiciste para saltar más fuerte? La rana Les explicó Que era sorda Y que no había escuchado Nada de lo que le decían Cuando las vio asomadas Alrededor del hoyo Pensó que la estaban animando Para salir de él Te deja pensando, ¿no? Tanto si crees Que no podés Como si crees Que podés Estás en lo cierto Si crees Que vas a fracasar Probablemente fracases Si crees Que vas a triunfar Inconscientemente Vas a hacer todo lo posible Para que eso suceda Igual Que en este cuento Muchas veces Los demás Nos hablan Como estas ranas No para hacernos daños Sino para protegernos Los envidiosos O falsos amigos Te van a decir Que no lo vas a lograr Pero tu familia Te va a decir Es muy difícil Veo complicado Que lo consigas En realidad No quieren que fracases Pero su intención De protegerte Te puede llevar Al fracaso